¡Buenas noches, América! ¡Ganó River! ¡Hay algunos que están con miedo en la Copa Libertadores! ¡Tres a uno! ¡Se elimina River a boquita! ¡Hoy empieza uno de los ritmos más fuertes del año! ¡Se terminó el agua! ¡Llegó la salsa de a tres! ¡Qué programón! ¡Levanten los brazos en la tribuna! ¡Por favor, miren lo que es eso! ¡Quedan 18 parejas! ¡Se va una sola con este ritmo! ¡Qué lío tuvimos anoche todos diciendo que era difícil nominar! ¡Vamos a ver si lo hacemos siempre o no! ¡Cómo lo vamos a hacer siempre! ¡Se van a enojar todos, por favor! ¡Hoy bailan cinco parejas espectacular! ¡En la salsa de tres con invitados! ¡Que es sensacional! ¡Hoy los invitados va a bailar! ¡Hoy para que vean que esto es la Biblia y el Calefón! ¡Hernán Piquín, que es grosso, hipergroso! ¡Y allá abajo, que es menos diez! ¡Iba a decir como los mineros chilenos! ¡Ya en el fondo! ¡Denis Dumas va a bailar! ¡Y acá con Anamá Ferreira! ¡Denis y Anamá! ¡Ha venido hasta José María Listor! ¡Y esto es increíble lo que logramos! ¡Señores! ¡Vamos a presentar al excelentísimo jurado! ¡Está bailando los mil dieciocho! ¡El hombre de negro! ¡Zapatos de charol! ¡Me encanta! ¡Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brita! ¡De Brita! ¡Qué vaca! ¡Ay, por Dios! ¡Señores, tremendo! ¡No, la ropa es de Madness! ¡De astronauta! ¡Parece tremendo! ¡No, no! ¡Increíble! ¡Llegó a la luna! ¡Increíble! ¡Cabrese un cohete! ¡Impresionante! ¡Le mandó saludos míos! ¡Me despierto pensando en él y me acuesto pensando en él! ¡Señores! ¡Fuerte el aplauso para la señora Lajorita Fernández! ¡Hola, Laurita! ¡Vamos, Laurita! ¿De qué planeta viniste? ¡Diosa! ¡Muy bien! ¡Señores! ¡La diosa del poliamor! ¡Toma y se te comentó algo del poliamor! ¡No sé! ¡No hablo de eso! ¡No sé yo! ¡Señores! ¡Viene directo del estreno de la película El Potro! ¡Felicitaciones por el estreno! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Está muy enojada Maric Zavalli! ¡Señores! ¡Fuerte el aplauso para la señora Florencia! ¡Penna Peña! ¡Penna, Flor! ¡Vamos, Flor! ¡Poliamor! ¡Poliamor! ¡Jorgito Molinier! ¡Precioso! ¡Impresionante! Lourdes que le copia el modelo a Laurita porque están las dos desplateados, pero bueno, señores, atención. ¡Ah, tiene presentación este ritmo, La Salsa de Tres! ¡No es increíble! ¡Trabajaron hoy! ¡Señoras y señores! ¡Tiene una presentación La Salsa de Tres! ¡El próximo ritmo de él bailando ya está confirmado que son los éxitos de Luis Miguel! ¡Qué bueno! ¡Y el próximo ritmo estamos viendo si es cumbia o cuarteto! ¡Qué lindo! ¡Después viene el ritmo libre! ¡Y el folclore! ¡Oh, oh, oh! ¡Señores! ¡Vamos a ver! ¡Allá va a ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Atención! ¡Que hay presentación! ¡No, músicos! ¡No, tremendo! ¡Señores! ¡Se presenta La Salsa! ¡Tenemos La Pasta! ¡Nos faltaba La Salsa! ¡Impresionante! ¡Presentación de La Salsa de Tres! ¡Increíble! ¡No, bailarines! Lo que veo, salen de todos lados nuestras chicas que bailan. Yo dije el otro día, aprovechémosla, estas bailan. ¡Claro que sí! ¡Son de verdad! ¡Claro, no es que las anteriores! ¡No, bueno! ¡La Tinelli bailaba! ¿Las anteriores? ¿Qué onda? ¡Eran modelos! ¡Claro, estas bailan, las anteriores también! Bueno, señores, presentamos La Salsa de Tres! ¡Y llegamos a ver a los participantes en instantes! ¡Miren qué presentación! ¡Un lujo! ¡Música! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Muy! ¡No! ¡Vamos, chicas! ¡Muy! ¡No! ¡Vamos, chicas! ¡No! ¡Cantando, bailando, en la roma! ¡Bueno! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Qué bueno! ¡Azúcar! ¡Sabor! ¡Ojo! 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 ¡Esa! ¡Y toque de tambor! ¡Ojo! ¡Ya su madre llegó! ¡Al bailando llegó! ¡Ya llegó! ¡Ojo! ¡El tambor de guaguaco! ¡Ojo! ¡De mica mi tambor! ¡Bombo y bala el tambor! ¡Bombo y bala el tambor! ¡Bombo y bala el tambor! ¡Bueno! ¡Bombo y bala el tambor! ¡Amor! ¡Fuertores, te le pido! ¡Fuerte la propia impresión! ¡Me pegaron el baile! ¡Están conmigo Maradona! ¡Cuándo dicen hoy es viernes! ¡Señores, gracias a la impresionante orquesta Chazo Madre! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y a la identidad Dance Company, la única compañía de salsa en el mundo que obtuvo el título de tricampeones mundiales! ¡Señores, fuerte el aplauso para ellos! ¡Increíble! ¡Fuerte, bien fuerte el aplauso! ¡Señores, arrancamos a presentar a los participantes! Y la primera pareja, ella es una de las bailarinas más virtuosas del certamen. Regresa a la pista después de haber obtenido uno de los mejores puntajes en la ronda de la Aquadance. El jurado la llenó de elogios. Iba a bailar la salsa con su novio, el que tiene los... ¿Viste los... ¿Los qué? ¿Los abdominales marcados? ¡Ah! ¡Usted! Finalmente decidió que no. Y ella va a ser... Va... Hoy va a estar con ella. Va a estar acompañada. La reemplazó al novio, uno de los mejores bailarines de la historia, el bicampeón del bailando. Un lujo para ver este certamen. Pensemos que después vienen a May y Denise. Pero bueno, señores, él es bailarín clásico, lujazo, uno de los bailarines más prestigiosos del país. Bicampeón del bailando junto a Noelia Pompa en el 2011 y en el 2012. El año pasado brilló en la pista junto a la primera dama, Macarena Rinaldi. Fue semifinalista. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar en la salsa 3 al señor Gonzalo Gerber, a la señorita Cintia Fernández y al maestro Hernán Piquí. Hola, 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 chicos. Bienvenidos. Bienvenidos a Rápiquí. Vamos, Cintia. Qué lindo tenerlo. Qué cambio para vos. De tu novio que iba a decir es un lastre, pero para el baile, que es un divino, pero lo vi bailar en una embarcación en el río Paraná. Lo único que lo vimos. Y la verdad que está más para el palacio de la oportunidad para acá. Pero al lado, y vino el grosso de Hernán Piquí. Un cambio tremendo. No es que no hubo dudas. Me dijeron, Piquí no tu novio. Pero me tiré de cabeza. Es como, nada. Es como que es un mueble que lo agarró en una humedad. El novio. Claro, ya no lo podés reparar. Qué loco que una bailarina, porque habitualmente las bailarinas, qué sé yo, siempre se ponen en pareja con grandes bailarines. Qué sé yo, mi mujer, mi ex mujer Paula... Claro, cuando yo me casé con Paula Robles, siempre eligió un buen bailarín para tener al lado. En ese momento bailaba bien. Después me olvidé, ¿entendés? Eso es un claro ejemplo de lo que estás diciendo. Un claro ejemplo. Y él no baila. Vos ya lo viste en una fiesta así y no bailaba. En Las Vegas, ¿cuándo fueron? ¿Bailó? ¿Salían a bailar a una disco en boliche así? No, somos medios abuelos, ¿viste? Fuimos como plan luna de miel. Había cosas más interesantes para hacer. Había un paisaje hermoso para mirar. Y acá vino el maestro. Igual yo soy la segunda opción. Ya no le gustó que sea la segunda opción. Ya no le gustó que sea la segunda opción. ¿Qué tal lo hará ahora? Lo dijo De Brito, así que... Pero no, es primera opción siempre. El señor Hernán Piquín es primera. ¿Está enojado con Hernán Piquín? Porque lo veo como lo mira medio serio. No, 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 estoy escuchando. A ver qué vino a aportar. ¿Cómo qué vino a aportar? Sí, los invitados vienen a aportar algo, no sé. ¿Cómo? ¿Viene a aportar la danza acá? ¿Romperla bailando? Después, después, ahora en la previa. No sé qué vino a aportar. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, por suerte, muy contento. Bueno, pero está haciendo algo, está haciendo algún espectáculo, sí. Estoy haciendo mi espectáculo que terminamos ahora el 14 de febrero. El 15 me voy para España, que tengo gira, con Rafael Amargo. ¿No se extraña? La verdad, no, le decía a los chicos hoy. Y hoy también cuando llegué, que me, nada, saludar a todos. Esto es de verdad que es como una gran familia. Uno se siente en casa, se siente... La pregunta no la está respondiendo, digo, pero no se... Está cansado. La pregunta es, ¿no se extraña? Y es, sí, esto es una gran familia, qué sé yo. Después... Me dice que yo me pongo vacío, pero digo, para saber si no... La pregunta es, ¿no se extraña? La respuesta es, sí, no. La verdad que no, pero es una gran familia. Sí, no, sí los extraño, por supuesto, se extraña. ¿Volvería al bailando? Por supuesto. No, no me llamaron. A ver, cuando terminamos me dijiste que me ibas a llamar para jurado y acá estamos. ¡No! Usted lo que pretende es ser jurado, usted, o sea, acá en la pista no. No, 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 no. ¿Te pasó factura? A lo que venga, a lo que venga no hay ningún problema. Pero podría, no sé, jurado del bar. Bueno, el bar tiene tres excelentísimos jurados. Los genios del bar son. El bar y este bar funcionan, lo pedimos. Sin ellos, hace un trago. Un día lo podemos poner en el bar, Hernán. No voy allá a la mesa con los chicos. En algún lugar lo vamos a ubicar. Bueno, queremos ver. La tiene que romper, ¿eh? Miren que después lo pusimos, para que el contraste sea evidente, lo pusimos a Namaya, a Denise Duma, viene atrás de ustedes. O sea que la tienen que romper. ¿Están listos? ¿Estamos bien? Señores, se viene la primera pareja en esta salsa de tres. La tienen que romper, espectacular. ¿Sabías que Autocrédito, la empresa número uno de capitalizaciones, la mejor herramienta para alcanzar el sueño de la vivienda propia y dinero en efectivo? ¡Qué bueno! Autocrédito es una marca que hace más de 30 años está cumpliendo los sueños de las familias argentinas, entregando más de 1.600 millones de pesos en adjudicaciones. Suscríbete en autocrédito.com y si salís adjudicado, no pagas más. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Es posible, Autocrédito. Señores, van a bailar. Gonzalo Gerber, Cintia Fernández, Hernán Piquín, que representan a la Fundación Casa San de la Boca, que están acá en el piso, que les mandamos un beso. Allá atrás, que ayudan a jóvenes a superar las adicciones y carencias a través de actividades artísticas. Un laburo bárbaro, ¿eh? Necesitan arreglar y refaccionar el lugar donde funcionan. Ahí está Paola García, que es la coach. Nuestras jefas de coach, que están dos bombones siempre divinas. Señores, se viene este trío que para mí la descoce. Es uno de los ritmos que más me gusta. Y que arranque en eso. No, impresionante. Señores, mientras José María Listorti espera a Denis Dumas. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Hay que bailar, Listorti. ¿A dónde está grabando? No, he ido para Instagram. Claro, pero la plataforma tiene que ser esto. No es un programa multiplataforma esto. Nosotros, ¿eh? Señores, atención. Iván, Día Fernández, Gonzalo Gerber, Hernán Piquín. A ver cómo baila en música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡No me creen que es eso! ¡Hey, hey, oh! Ok, this time, I said, uptown, funk you up, uptown, funk you up. I said, uptown, funk you up, uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you're sexy, then phone it. Cause it's Saturday night and we in the spa. Don't believe me, just watch. This hit, that ice gold, Michelle, fight for that white gold. Darling, violin, living it up in the city. I'm too hot. Hot damn. Cover the police on the fire, man, I'm too hot. Hot damn. Make a drag, you wanna retire, man, I'm too hot. Hot damn, I'm too hot. Send my name, you know who I am, I'm too hot. Hot damn. Hot damn. Tremesto. Never break it down. Girls, it's your hallelujah. Girls, it's your hallelujah. Girls, it's your hallelujah. Girls, it's your hallelujah. Teachers, what are you doing? Cause some funk, don't give it to ya. Cause some funk, don't give it to ya. Well, it's Saturday night and we in the spa. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey. Stop. Wait a minute. Come on, come on, put some liquor in it. Take a sip. Sign a check. Pull it up. ¡Excelente! ¡Impresionante, Marcelo! Me siento como los hinchas de Barcelona cuando lo ven a Messi y le dicen ¡Messi! ¡Messi! ¡Tremendo! ¡Impresionante esto que acabamos de ver! ¡Fue de la base! ¡No, no, por Dios! Cerremos acá y vámonos. Impresionante. Que no baile nadie más. ¡Increíble! ¡Qué loco que volvió el jurado outlet que estaba ahí, no estaba ni iluminado este año con el bar, todo. ¡Señores! ¡Vamos a ver qué puntaje le pone el jurado a este trío! Vengan un poquito más adelante. ¡Presenta! ¡Vamos! Un poquito más, que el viejo ya no lee. ¡Señores! ¡Presenta Falla Vila! ¡Falla Vila! Sí, los precios fantásticos en Falla Vila. ¡Que están geniales! Esta semana no te pierdas esta camisa. ¡Basement! ¡Ah, mirá qué linda! Buenísima la cabeza, no sabés. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto? Hoy van a bailar cinco parejas, ¿eh? Guarda que este ritmo viene muy rápido. Hay que ir ensayando porque en cuatro o cinco galas se termina este ritmo. En este ritmo va a haber una pareja eliminada. En el próximo ritmo, veremos. ¡Ay, no me nació! ¡Te quiero! No sé, vamos a ver. Y porque si no, nosotros nos tenemos que despedir el 20 de diciembre. No podemos... Más nos dijeron, no dejen a nadie acá en el estudio. O sea, no podemos dejar ocho parejas que quedaron acá en el verano. El pedalín. Sí, se rechó, cierra la puerta y nos vamos, ¿entendés? Hasta marzo. Señores... ¿Se van a nominar? Atención. Vamos a ver, votación espectacular. El salto que hicieron, cuando la tiran a Cintio Fernández, ¡guau! No soy jurado yo, pero increíble eso que es. Señores, vamos a ver. Arrancamos votación del señor Ángel Lebrito que tiene el voto secreto por primera vez en el año. Ángel. Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos. Bienvenidos, Hernán, también. A la pista de nuevo. Cintia, te quería preguntar si ya tenés un enemigo para este ritmo. Porque el primero fuiste por Laurita. En el anterior te llevaste puesto al Pollo Álvarez con el complot. Digo, en este tenés algo. ¿Qué? ¿Pero hubo un complot real, Ángel? Sí, sí, organizado por Cintia. ¡Oh! Pío, pío, Ancho, pío, Ancho. No, no, no es que me haga la santa. ¿Usted? Ángel lo decía hoy como muy firme también. Sí, sí, sí. Hay pruebas. ¿Cómo hay pruebas? Sí, sí, hay videos. A mí lo que me pasó es llegar acá y que todos empezamos a hablar. Pero todo este sector de acá, que estaban vos, Flavio, Serrano... Sí, votamos todos iguales. La verdad es que votamos todos iguales. La mamá de Laurita. Y yo al menos hablé con mis compañeros, sí, pero para preguntar a quién iban a votar. Apenas hablaron, dijeron Pollo y ahí votaron todos. No, dijimos, ¿a quién vas a votar? Algunos iban a votar a otras personas y fuimos por la persona que tenía más votos y también porque no estaba. O sea, a mí me partió el alma. Ya mire la compañera, pero... Se notó. No, me partió el alma porque estaba sola. Estaban todos reapenados. No es que me dio una cima a nominar, pero realmente, o sea, cero intención, me parece que se merecía mucho más la oportunidad las personas que estaban... No puedo ni hablar. Las personas que estaban acá para defender el título. Es como dijo Flavio. Flavio suspendió una función igual. Yo ahí lo escuché y... Perdón, una cosita. Yo quiero aclarar que el Pollo Álvarez, cuando firma el contrato con este programa, dijo, avisa, miren que estoy haciendo un programa en vivo, que por ahí arranca, todo fenómeno. Y por ahí, algunas veces, que uno lo graba, puede estar él. Pero cuando salen vivos, bueno, en ese momento, nosotros no podemos cambiar el programa. Yo entendí lo que decía y la verdad es que tenía razón, pero simplemente... Le vieron la cara, le votaron por la cara, dijeron, es bueno, no se va a enojar, votemos todos. Está enojadísimo el Pollo Álvarez. La bailarina, tremendo, y se metió hasta la novia del Pollo Álvarez. Yo tengo miedo que un día aparezcan acá. Y digo, ¿qué te pasa? Nada, pará, Pollo Álvarez. No, no, porque... Tremendo. Yo le pido disculpas porque a mí tampoco me hubiera gustado la invitación. Dijo que eran todos unos traidores porque cambiaron el voto aprovechando que él no estaba acá. Es que la verdad era menos... Yo sentía menos culpa o menos responsabilidad porque quizás votar a alguien que estaba acá era más difícil. Ya la situación era difícil, pero a mí me encanta porque es un show esto y hay que sumar. O sea, la situación es toda buena. ¿Te da pena o te encanta entonces? No, me encantó la situación. Me pareció un condimento copado, pero la verdad es que me dio menos responsabilidad nominar a alguien que no estaba. Es sinceridad pura y hablé con mis compañeros, es verdad, pero no organicé un complot, no tengo tanto poder. A mí me encantó que se nominaran entre todos los participantes. A mí fue algo del programa que me gustó, quiero ser sincero. Sí, sí, otra vez, Marcelo. No sé si va a ser de vuelta porque dijimos que era por única vez y bueno, por ahí lo hacemos de vuelta. Pero digo, no quiere decir que eso lo vayamos a hacer. Son reglas claras que uno cuando las dice, después lo va viendo. A los participantes les gustó. A la gente le encantó. Y todos me decían, che, viste, qué barro, cómo lo agarcaron al pollo. Bueno, me decía la gente en la calle, ¿qué querés que te diga? Pollo al vapor. No, estamos trabajando en una iglesia, haciendo caridad. Estamos en un show y hay que sumar, ¿entendés? Es así. Por fin una que se dio cuenta. Bueno. Bueno, Hernán, me encanta verte bailar nuevamente acá en la pista. Más allá de los chistes, es un lujo tenerte acá. Son muy generosos en prestarte también a venir por una vez con una pareja y siempre es un placer verlos. Verlos a los tres, a los cuatro. Incluyo a Paola, que siempre hace muy lindas corias, que tuvo de todo. Tuvo velocidad, conexión, desplazamiento increíble de los tres. La verdad me gustó mucho. Ojo con los trucos, como siempre, porque con uno un truco tenía efecto y quizás se pierde si se pegan dos trucos muy juntos. Pero, ¿qué les voy a decir? Fue muy lindo. Lo que vimos tuvo belleza, chicos. Vamos, señores. Mi voto secreto. Señores, el voto secreto que lo vamos a conocer. La semana que viene, la semana que viene. El jueves de la otra semana se va una pareja a este ritmo. Votación de la señora Laurita Fernández. Hernán, Cintia González, bienvenidos. Bueno, a ver, volviendo a lo que hablabas recién. Es una competencia. Y te buscaste al mejor para esta competencia. La verdad, un placer verte, Hernán, nuevamente acá. Muchas gracias. A ver, fue una coreografía con mucha mezcla de funk. De hecho, el tema lo decía. Fue muy para adelante. Fue más bien una salsa acrobática. Y vos lo podés hacer. Creo que sos la única de este certamen que lo puedo hacer. Estuvo buenísimo. Por eso, no me molestó que abusaran de los trucos. Mantuvieron la energía de principio a fin. Hernán, esos turns que hiciste ahí de todo tipo, forma, color y tamaño, fueron impresionantes. Creo que hicieron todo lo que se esperaba y más. Fue fabuloso. De verdad, un gran trabajo en equipo. Muchas gracias. Los felicito. Muy bien, señores. Ahí está el voto de Laurita, que para esta pareja es un 10. Tomá, Noelia Ponga. Seguí en España, Noelia Ponga. Para tirar una. Se agarró. Ponga, si otra es la señora Florencia Peña. Hola, chicos. Hola, chicos. ¡Va, dame bola! No, no, te juro. ¿Cómo están? Estamos mayores, Flores. Estamos grandes. Bueno, soy fan, soy fan. Ya sabés, te lo dije el otro día, soy fan. Me encantó. Pero, a ver, más allá de que sos una genia y estos dos potros geniales que tenés al lado, era como extraño porque te ibas por un lado y por el otro y obviamente la energía femenina la tenías vos, pero ellos son tan virtuosos y geniales. Y por otro lado, la coreo era tan divina. Pero había una alegría que tenían los tres haciendo lo que hacían, que fue lo que más me gustó de todo. O sea, virtuosos todos los trucos que eligieron, me parecieron todos geniales. Todo me gustó. Pero esa alegría que había haciendo lo que hacían y sintiéndose bien juntos, me fascinó, chicos. ¿Por qué les voy a decir? ¡Vamos! ¡Vamos! Señores, se viene a ver el voto de Florencia. ¡Son Dios! ¡Vamos, Paula! Esos programas donde uno dice, ¡qué arranque, por Dios! Aunque después venga Denise. Señores, está hoy, Denise. Ha venido todo el equipo de Que Ver, mirá, todo el equipo. Está Maxi Leñani, Marcela Coronel, Matín Lacaro Molinari, increíble. Y nuestro conductor, José María Listorti, con este pedido. Que le quedan muy bien, que le quedan muy bien, me encantan además los jeans rotos, las botas, lo hace tan pendejo impresionante. Primero le quiero decir que José María Listorti está oficialmente convocado, el año que viene festejamos los 30 años de Vídeo Macho. ¡Claro! No, 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 hable por el micrófono, sí. Hacemos el celular de nuevo, el insoportable. Estamos viendo, estamos viendo qué va a ser. ¿Le gustó o no le gustó? Vamos, vamos. ¿Quién tiene que hablar? El jugo loco vuelve. ¡Claro! ¿Le gustó o no le gustó? Ah, eso, ¿le gustó o no le gustó? Después estaba el otro, el celular. El celular, el insoportable. Calafate. Navajo. Navajo. ¿Y qué estaba? ¿Calafate también? Calafate. Dun, dun, dun. ¡ZOMBAAA! Perfecto. No hay muchas, boludeces. Hay varias, hay varias. Bueno, señores, votación final, 20 puntos. Está bien, ahí ya está, ya está, listo. Votación final del señor Marres. ¡No fui yo! Pero no lo ponga más, ya está, listo. Señores, 20 puntos, votación final del señor Marres. Sí, lo polido. Buenas noches, participantes. Bueno, la verdad, voy a decir algo de esta pareja. Yo ya estoy medio podrido a ver volar y dar vueltas a Cinta Fernández. ¿Algún día la vas a hacer bailar, cambiar de ritmo? Bailó. Sí, Marce, la coreo duró dos minutos y los trucos cada uno duran cinco segundos. Hicieron dos trucos entre los tres y un truco simple con cada uno de los chicos. Yo ya estoy cansado, que la revolen hace tres años, que la están dando vueltas como un pollo al espiedo. Háganla bailar. Es la salsa. Yo vi muy poca... Pero bailó también. Yo vi muy poca salsa. No pido bar, pero si tiene nada, quiero un gesto del bar. ¿Hubo poca salsa o no? ¿O me equivoco yo, chicos? ¿El bar? Sí, Marce. Sí, hubo mucha fusión, hubo muchas cosas. Hubo también salsa, pero hubo mucha fusión. Hubo poca salsa, me dan la razón. Bien, así que nada, son bárbaros. Hernán es el mejor bailarín que tenemos en el país. Yo si querés salsa, te cocino lo que quieras. No. No, pero es un tema de la coach, le tiene que hacer bailar más. Basta de pirueta, tanta pirueta, basta de tanta pirueta. Estuvo hermoso porque son bárbaros. Le alcanza. Además, creo que en esta... No sé si en este ritmo van a nominarse entre ellos. Creo que le alcanza a ellos. Te sobra, porque son bárbaros, son buenísimos. Pero cambia un poquito el estilo de ella, que puede. Además, puede, sin. Buenas noches. El voto del Sionpa ha recibido, polinesios, para este fantástico trío. ¡Seate! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Tremendo! Festejen, vayan a festejar con Pau. Impresionante. Queremosnos a vivir acá porque está llegando Denise, así que todo lo que podamos tirar acá, todo va a ser bárbaro. Todo va a ser mejor que lo que viene. Felicitación. Muchas gracias, un placer. Más allá de las bromas, todos estamos muy contentos de tenerte acá. Nos encanta. Es un lujo que baile con esta diosa también, que baila, que la rompe. Con él también, con Gonzalo, que la rompe. Todos, la verdad que les agradecí antes de salir. Gracias por haberme convocado. Gracias por abrirme otra vez las puertas de este lugar, que la siento mi casa y mi familia. Así que muchísimas gracias porque me diste muchísimo. Realmente, este programa y toda la gente, producción, todos, todos realmente me han dado muchísimo. Así que, obviamente, soy una persona muy agradecida y cada vez que me necesiten, acá voy a estar. Gracias, hermano, querido. ¡Vamos, Hernán! Felicitación. Gracias, gracias porque para mí en mi vida me va a quedar un video que bailé con vos y es, no sabés lo que es. Aparte, es muy difícil. Para mí, yo no soy bailarino y bailar con estas dos bestias. Gracias, gracias. Casa San es por ustedes. Siempre a no olviarse de los sueños. Cintia. Nada, los quiero mucho y gracias por estar en cada gala. Gracias. No lo quisiste. Hermoso, hermoso. Mirá la gente, levante los brazos, la gente de Casa San ahí de la boca. Impresionante. Vamos. Qué lindo, qué lindo. Hacen un laburo increíble, ayudando a los jóvenes a superar las adicciones. Felicitaciones. Gracias. Luchadores, gracias. Yo creo que sea luchada, feliz. Y nada, Pavo, por tu coreografía. Hernán y Mariano. O Pavo. Que nos ayudaron en lo que es la coreografía de salsa, que estuvieron en la apertura y la rompieron. Y Mariano Rabal, que nos ayuda en los trucos de salsa y Yanil, la hermana de Pavo, con el coreo. Así que somos un gran equipo, una gran familia. Gracias. Gracias. Gracias, Cintia. Chao, bolsa. Gracias, Hernán. ¿Cuál es el truco que te gustó, querés? A ver, repitan el truco que me gustó. Van a repetir. Aleluya. ¿Cuál es? Uno que voló, tipo, como la tirabas a Noelia Pompa. Así, volaban así, sí. Impresionante. Pedí el bar. Impresionante. Esperá, esperá, esperá. En caso, agárrala, porque va a quedar como que culpa mía por ahí. Uy, la verdad lo pidió Marcelo. Te digo, a ver, doctor Labonia, ¿está listo? Por las dudas, no, digo, perfecto. Señores, acordate. No digás, bueno, chao, chicos, gracias y te despedí. Acordate, está volando Cintia. Atención. Van a repetir el truco. Música así, mirá. Va a repetir el truco. No, 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 no. Con la música de... El redoblante. El redoblante, Ruiz. ¡Oh! ¡Fuerte el aplauso para ellos! Dos veces y perfecto. La rompieron, la rompieron. Señores, y la cancha está caliente, señores, porque Mostaza presenta la nueva extra bacon barra Bacoa. ¡Qué grande Mostaza, eh! Me cantan sus mega hamburguesas. Otro riquísimo hace este film, le pasé por el local de Panamericana, el que tiene automostaza y probé la nueva extra bacon barra Bacoa. ¡Qué bueno! Esa doble hamburguesa, doble bacon crujiente, esa salsita barbacoa imperdible, con cebollita morada y doble cheddar. ¡Qué caos! Esa hamburguesa es un golazo de media cancha, otra gran jugada de Mostaza, señores, Mostaza, cada vez más grande. Impresionante. Te van a comerme una Mostaza hoy, pero guárdamela para el final. ¡Mételo con esto! Para festejar esta coreografía que es espectacular. Bueno, señores, si algo se terminó ahora, es la excelencia en el programa. Pasamos, es como que veníamos andando, perdón, 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 no, un minuto, chicos, lo que no entiendo es, iba a presentar a Joel Ledesma entre el trío este, lo que no entiendo, Joel Ledesma está al costado, es como que me vino un revival del año pasado donde también estaba al costado, ¿qué le pasó? Siempre cuando tiene que bailar, es como ya no sé, Joel Ledesma, ¿dónde está? La tribuna un día va a terminar con el Hombre Araña y el Mago Sin Dientes. No, lo limpiaron. Íbamos a bailar el jueves y bailamos hoy y está bueno, de ayer, de la sentencia. ¿Se toca la panza? ¿Qué pasó? Sí, porque me iba... ¿Quiere que le haga mimos en la panza? Un minuto. Hacía un paso y me iba, me iba. ¿Perdón? Me iba al baño, pero me ensucié varias veces, no, horrible, no quiero hablar porque es horrible. Un minuto, un minuto, perdón, y no pudo bailar. No, no pudo bailar. No, no pudo ensayar hoy con las chicas acá. ¿Le puedo decir algo? Y no, no, no me voy a reír de esto y no quiero ser agresivo, al contrario. No, por ahí yo digo, a ver, en la cabeza de Joel Ledesma, que es un grosso bailarín, ¿no habrá dicho, yo con estos dos lastres hago que me duele la panza? No, no, por ahí no, por ahí estoy diciendo algo que nada que vea, perdóneme, no, por ahí. Pero viste, viste cuando decís, yo me tengo que exponer hoy, Dios, bueno. Además no se hacen bailar hoy el jueves y todavía, hoy martes y por ahí lo teníamos para el jueves y viernes, me apuraron, me duele la panza, Jope, Prade, me voy... A ver, no, no, perdón, eh. Agradezco a Conrado que me... ¿Quién es Conrado? El bailarín nuevo que está con ellas y bueno, lo vi, la corio y está. ¿Qué? Y está correcta la corio. Está correcta, oiga, bueno. Yo le dije... Señores, es tremendo, lo que vamos a ver acá es, por un lado, ahora las voy a presentar bien, pero digo, por un lado Ana Más Ferreira, que bueno, no ha mostrado mucho hasta acá a nivel baile, la verdad que es divina, la adoramos, viene con chicas muy paquetas que la acompañan hasta acá, baile, poquito. Por el otro lado, Denis Dumas, que en otros años no mostró absolutamente nada, cero, la bautizamos la hija de la danza, Ana Más sería como la tía de la danza, son familiares de una danza que si seguimos así se nos va a ir un día la danza del propio programa. Y ahora le sumamos a que Joel Edesma, que era el bailarín titular, le agarró el dolor de panza, si algo le faltaba a todo esto, ya es que el bailarín abandone. ¿La coach cómo está? Por dolor de panza. La coach vino y la verdad que le trajo un vestido, yo dije, yo creo que en el lugar de ella ni vengo tampoco, ¿entendés? No, la coach está ahí, Sabrina Sansón, cosa que ya me alegro, y bueno, va a bailar con Rado Morresi, que es un gran bailarín, que estuvo acá bailando anteriormente en este certamen, con Floppy Tesouro, que dijo que estaba muy enojado en su momento, porque se había ido al certamen, y hoy vuelve. Dijo que nosotros en el jurado arreglábamos todo como nos convenía a nosotros. Y justo le toca volver por el dolor de panza de Joel. Qué momento, ¿no? Señores, vamos a ver, qué loco todo esto, cómo se va a dar. Bueno, lo que viene ahora, quiero decir, yo no me voy a hacer cargo, o sea, no me voy a hacer cargo. La convocamos a Denise Dumas porque pensé que la iba a romper. Lo que me dijeron hoy, Joel. O sea, es como decir, poné la primera y no tenés, y decís tengo dos, cuatro y un seis, nada, desastre. Bueno, por un lado, señoras y señores, ellos representan la Fundación Crecer de Calilegua, Jujuy, que es un merendero que da de comer a 100 chicos por día, además realizan talleres y actividades de recreación. Por un lado va a estar la señora Denise Dumas, que es modelo conductora, brilló en el Bailando 2011, por decir una palabra. Brilló, ¿entendés? Recordemos las coreos de Lady Gaga, el ayer hizo de Avatar y me llevó al cuarto piso, ¿te acordás? Un minuto, en Ideal Sur, ¿te acordás todas esas cosas vos? Vamos a ver, es la conductora de nuestro programa de Hay que Ver en Canal 9, junto a José María Littorti y todo nuestro equipo. Hoy han venido todos muy bien, apoyados. Yo pensé que yo en el lugar de ustedes me quedo en casa, no voy a ir a apoyar a ese... Olvidate. Por el otro lado, tenemos a Anamá Ferreira, que regresa a la pista, después de haber sido salvada por el público en el duelo de Acuadanza. Anoche dejó afuera del certamen al Pollo Álvarez y Yamila Ramírez. Dijo que está cansada, que el jurado se ría de eso. Señores, atención. Sin ella no vino, ¿eh? Se viene el segundo trío de la noche. Yo dije que la salsa 3 es grosa. Bueno, acá, nada. Vamos a ver, señores. Sin ella no vino. Y hablando de nada, viene Anamá. Señores, nada por el nadar, que no sabe. Señores, atención. Se viene la segunda, aparejo el segundo trío de la noche. Fuerte el aplauso para presentar al señor Conrado Borresi. A la señora Anamá Ferreira. Y a la señora Denise. Denise. ¡Toma! Hola, 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 Denise. Hola, Anamá. Ah, bueno. Hermosas. Bienvenida, Denise Luma. Vamos, Anamá. Oh. Denise. ¿Cuál es, Denise? A ver, a ver. Es una remada en la batalla. Es tremendo esto que se viene. Ya abordar este tema se acuesta. Yo te digo que hoy se hubiera sabido la de Joel. A la tarde digo, Jope, estoy con un dolor de panza. ¡Ah, jajaja! Yo no, mirá. No, además, yo no entiendo, pero, a ver. La deben querer mucho, todos los chicos de Hay que ver. Porque se ríen ya de verla así. A mí, ¿cómo no quiere? Y qué raro. La verdad que no me causó una desgracia en el arranque cuando entraron. ¡Qué cosa, Denise! ¿El marido vino? La está despidiendo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Perdón, ¿de qué se emociona? Lo que está contratado. No, es un despido. La está despidiendo. Se quiere embarcar. Sí, Anamá no la abraza a nadie. Ah, bueno. Bueno. Yo a todo el evento hay que ver. Bueno, bienvenida. Justo, hay que ver. Saludame bien, dale. ¿Cómo? Saludame bien. Dale un abrazo, Marcelo, se lo merece. Música de emoción, claro. Estás ensañado conmigo. Por lo menos dame una bienvenida. ¡Venís, Tumas! ¡Vamos, venís! ¡La hija de la santa! Señores, todas piden cariño, ¿viste? Están todos necesitados de cariño. Dolor de panza. Es un equipo que viene complicado. Anamá, Ferreira. ¡Toma Furma! Felicitaciones por haber sido salvada anoche. Muchas gracias, gracias a toda la gente. Muchas gracias. El único que está enojado es el Pollo Álvarez, pero bueno, ahí vos no tuviste nada que ver, porque la verdad ganaste en el teléfono. La gente, qué sé yo. La gente votó y yo estoy feliz. ¿No vinieron Ginette Reinaldo y Delfina Ferreira? No, pero vinieron todas, otras modelos. Mirá, está... No se animaron. Esperá, ¿está quién? Todos los de mi escuela de modelos. Mirá, las chicas. Las chicas de Ramos. Le mando un beso. No, pero no vinieron Delfina Ferreira y Vicine. Ah, perfecto. Y por el otro lado, Conrado Morresi. ¿Cómo le va? ¿Cómo es, maestro? Las cosas que dijiste del jurado cuando te fuiste, de Flop y te sobró. ¿No tenés miedo que hoy te pasen factura? Mirá que acá en este país te llega una factura y hay que temblar, ¿eh? Para nada, no, no. Sostengo todo lo que dije. ¿En serio sentís que el jurado como que está arreglado? No, no, el jurado no está arreglado. Lo que digo es que la salvedad que hicieron en ese entonces, según el criterio de Flor, que es la que tenía voto, no era la que ellos decían que fue, que era el supuesto avance de las parejas de una gala a la otra. Yo creo que ellos votaron por otro motivo, creo, por funcionalidad al show, por diversión, que está muy bien. ¿Sentías que no era divertida Flop y te sobro? No, no, en realidad no. No, perdón, trato de preguntar. Muy bien. Trato de entender las palabras y, nada, llevarlo a un resumen lerú, como era yo que tenía en el colegio. Trato de, perdón. Eso es lo que ellos creían y lo que ellos dijeron. Pero es que es en la mente de nosotros si no nos conoces a nosotros. ¿Cómo sabes lo que nosotros decimos? No, pero los escucho hablar. Los escuché hablar unas cuantas veces y, bueno, eso fue todo. ¿Sostenés lo que decís? Sí, definitivamente. Oh, perfecto. Bravo, eh. Señores, y por el otro lado, esta dupla que para mí es como que, no sé, es como que para mí es como juntar a Messi y Maradona. Vos decís, ¿quién es mejor? Y son de lo bueno, ¿entendés? ¿Eh? Tampoco, somos, yo soy la más. Ya hagan los humildes. Para mí lo que vamos, a ver, venimos de ver a Piquín que voló así. Yo me imagino que hoy acá. Tremendo. Pero en serio, ¿bailan bien? ¿Quién? ¿Nosotras? ¿Quién? O sea, que pregunten quién. ¿Quién bailan bien? ¿Ustedes? Pero él estuvo hoy, la verdad, divino a las... ¿No te molesta realmente que Joel Edesma hoy acuse un dolor de panza? La verdad, porque si no, vamos, a ver, terminó un poquito el chiste, digo, Joel Edesma, no, no, a usted no le estoy preguntando. Ahí, ahí, no, porque me hace, no te molesta y hace, no, a usted, a usted le molesta la panza, pero no la decisión, digo. Hoy fue dramático porque, bueno, estaba... ¿Dramático? Dramático, desde las 10 y media de la mañana llegó Denise, estaba ensayando, él estaba enfermo y no podía, y bueno, y teníamos que bailar hoy, y salimos y tenemos a este hombre que llegó a las 4 de la tarde. Pero no, ¿no te molestó esta decisión de que justo le agarra dolor de panza hoy cuando dijimos, esta noche tiene que bailar? ¿La verdad? Tomá tres pastillas de carbón y ya está, listo. Cierra el pozo y nada más. Pero bueno, pobre, estaba muy enfermo. Claro, porque, a ver, ustedes no son dotadas en la danza, bien lo digo, sinceramente. Por el otro lado, iban a bailar el jueves o el viernes y la producción las adelanta para el día de hoy y creo que... No, 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 digo, y la producción las adelanta. Hoy me cuentan en la mañana, mirá, tenemos ganas... ¿Cómo? De casualidad. Yo no me entero, no estoy mirando a ver quién va y quién no va. Y che, vamos a agarcar la Denise. Al contrario, lo que quiero es que ustedes brillen porque ya sé que ustedes dos bailando lo van a hacer. Vos te has encargado de agarcarme a mí. ¡Oh, Marcelo, denuncia! ¿Cuándo? Es que se te seca la boca cuando decís esas cosas. Se le secan los dientes, me acuerdo todavía. ¿En qué? Es que es una constante que me contratás para meterme acá. A vos te encanta esto. Se le secan los dientes y me encanta. ¿Eh? Para nada. Nos encanta verte en esta pista. Y además con Anamá. Para mí hace una dupla. Mira, te digo, entraron los dos así, eran el Pío y Valderrama y no sé. Me encanta, pues es una cosa. Una dupla de humor. Acá hay que bailar porque el humor no se juzga, el humor, ¿no? Por ahí se viene el año que viene, los 30 años de Video Machi, por ahí en un día de ahí que tengan. Pero oculta. Acá hay que bailar, lamentablemente. Pero bueno, o sea, están con poco ensayo, un bailarín con dolor de panza, un bailarín nuevo acá, y ustedes dos que ya son, es otro, no es dolor de panza, pero... No se abre que es una santa. Lo que pasa es que ella pone todo, después vinimos acá y hay como un problema que no nos salió. Todavía no la pudimos pasar entera. No, no... Perdón, Sabrina, esta coreografía que vamos a ver ahora, digo, porque estamos al aire, no es que estamos grabando. Estamos al aire en vivo, son las 22.59. Digo, esto todavía no se pasó, esta coreografía va a ser como una pasada acá. La verdad, la verdad, si es un ensayo general, digo, bueno, nos relajamos, voy a tomar algo al bar, pásenlo. No, recién, ellos tres recién... A ver, ¿qué pasa? No, no, ¿qué pasa? Ellos tres recién se encontraron acá, en el piso, a ir a pasarla. No, no, Marcelo. No la dejan renunciar, Marcelo. ¿Se quiere ir? Sí, entonces se conocieron acá, ¿qué tal? Nice to meet you. ¡Presentalo, presentalo! ¡No, estamos bien! Así. Bueno, te digo, pero a ver, Ana Má, no sé... Y a Karina Divina, que es Salsera, que nos ayudó con la salsa. ¿Salsera es el apellido? ¿Salsera? ¿Quién es Karina Salsera? ¿Quién es Karina Salsera? El chef. No la muestren a la Salsera. ¿Eh? ¿Le van a cagar la carrera a la Salsera? ¿Yo que la Salsera, entrecorré por Fraga? ¡No, una vaca! Ahora, creo que todavía, ahí la ponchó la cámara, pero si no, yo me agarro y sabés cómo me escondo atrás, me voy atrás de la hamburguesa de mostaza, olvidado. Sí, frase de Batman. Con suerte se va. Con suerte se va. Con suerte es el paso base, aunque es un, dos, tres. Ahora lo hacés, ahora lo hacés. Bueno, señales. Era así. Uy, lo que viene, que remada. Bueno, vamos. Bueno, vamos, vamos, vamos. Sí, ya están las palabras. No hay posibilidad, no hay posibilidad. No hay posibilidad. Te conozco, querés hablar. Quieren hablar. ¿Sabés qué quieren hablar? ¿No me pegues? No. Voy a denunciar violencia sobre mí. Sí, claro. ¿Pedimos 10 minutos? Upa. ¿Qué? Pedimos 10 minutos. Vamos atrás. ¿10 minutos? ¿10 minutos de qué? Te están apretando. Te dice esa amiga. Estaba feliz. Me dejaba unos audios hace unos días. Me dice, Marcia, estoy feliz con todo esto que estoy viviendo. ¿En serio? Llevo un momento de mostrarlo. ¿Qué quieren, 10 minutos? Te la pelié no estar un poco. Te pelié no estar acá. ¿De qué está? ¿Cómo? Que practiquen y después bailan. Bueno, a ver. De verdad no terminamos la coreografía. No, pero en serio, a ver. Yo no sé, esto nunca pasó. Segundo. Segunda pareja que pide ensayar porque se acaban de juntar. Esto es poco serio. Para ser sincero. Marcelo, Marcelo, perdón. ¿Puedes decir algo? Con todo respeto a Joel, que sabés que te aprecio y te conozco. Ayer tuvieron la bendición que la gente los salve y los elija en el teléfono. Hablo por mí. Yo a menos que no me puedan levantar de la cama, me tomo no una. 50 pastillas de carbón y estoy acá bailando. Hay miles de bailarines que mueren estar acá. Y perdón, te aprecio y no lo tomes personal. Te hablo desde un punto de vista profesional. Hay que tener cuidado con los reemplazos porque si él viene y la rompe y después está en riesgo tu lugar también. Sí, sí, tenés razón y lo hice todo lo posible y acá estoy. Como ves, yo si querés que baile, si Marcelo quiere que baile, bailo la coro y la sé. No, ya tres y una. Vamos a poner cuatro, Joel. Ni ensayaron, ni se conocen, ni vas a entrar vos con una campera de cuero. Pero ya falta que llamemos a dudas del público, Joel. Lo que te está diciendo es que, lo que te dice Laurita, que es una hiper profesional en eso, es que tendrías que haber estado aunque esté con dolor de panza. A mí me sorprendió realmente verte ahí y dije, ¿qué hace Joel al costado? O sea, parecía que venías de la cama solar, pero digo, no. Realmente estuve muy mal, realmente. Yo soy de fierro, estoy siempre, ya me conocen. Pero el año pasado no habías tenido un problema que habías quedado al costado, ¿no? ¿Algo te habían sacado, no? No. Sí, con Melina tuve un problema. Y lo limpiaron. Con Melina Lescano, pero no, nada que ver. Pero estás tan mal que... Nunca me pasó esto, no lo podía creer. O sea, sinceramente. Pero estás tan mal que no podés moverte, Joel. No podés... Me movía y... Un mato criollo. Tenía que ir al baño. Me movía y me hacía encima. Nunca me pasó. Está bien, no es para que cuentes eso. No sé, eran los nervios. Ayer el agua, el teléfono, que me puse nervioso. Yo también metí la bota en el agua y tengo un tatuaje que me entró cloro al tatuaje. Estoy acá, Joel, venía en muletas hoy, ¿viste? Nada. Pero bueno, acá estoy firme y si hay que bailar, bailo. Sí, pero... Yo siempre fui así. Bueno... Bueno, nada. El pedido es este. Como no fuimos a terminar la coreo, porque de verdad nos conocimos con Conrado y ya la teníamos como un poquito con pinzas, ¿no? Porque había unas cosas que íbamos modificando. Si nos permiten, a lo mejor corranos un costado que hay un montón. Por favor, acompáñenme. Acompáñenme, por favor. No sé... Perdón, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Otra vez? No, no, sí van a bailar hoy. ¿Qué dice? Pero hoy, otra vez no venimos nosotros, ¿eh? Para pasarla una vez. La terminamos, la hacemos... ¿Se puede o no se puede? Yo quiero ver si se puede. ¿Se le dan la posibilidad o no? ¿Sí? Sí, Marcelo, sí. Ahora, hoy sí la tienen que hacer. Acaba de bailar tan piquí, chicos. Es muy desagradante. Bueno, a ver, que no sé. No terminarla, no terminarla. Pero la tienen que terminar hoy. Llegan a terminar, si no la pasaron nunca. A ver, ya la tenemos armada, solamente que tuvimos que hacer un pequeño cambio recién, que es el tema del escalero. ¿Usted parece que se va a notar tanto entre ellas dos, un pequeño cambio acá, o sí? Bueno, si no, lo hacemos ahora y listo. ¿Y el reglamento? ¿Cómo quieras? ¿Qué piden? ¿Diez minutos? ¿Diez minutos? Una pareja y entran ustedes. Le doy diez minutos. Listo, al patio. ¿Viene otra pareja? Entonces, lo voy a acompañar. Vengan por acá. Al patio, directo. ¿Cómo es? A ver que... Es histórico esto, Marcelo. Dios mío. No, no, no. No conocés, vení al patio. A ver. Un patio. Un patio. ¿El reglamento lo permite? A ver, permiso. Ahí está. Vengan acá un minuto. A ver. Párense acá las cuatro. Párense ahí. No, bueno, pero quiero ver un poquito acá para verlos bien. Vengan un minuto. No, un minuto. No, pero para ver cómo sería el paso ahí en el piso. Qué lindo, Patio. A ver cómo sería. ¿Cómo? A ver qué. Empezamos. Cinco, seis. Pose, pose, Anita. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Vamos, Ana. No, acá está el frente, Ana. Vos estás... Esperá, explícale cuál es el frente y yo ya vengo. Mientras que vos le explicás cuál es el frente... Esperá, vamos a hacer una cosa. Ensayen, ensayen. Un ratito. Bueno, nunca vi que alguien le tenga que explicar cuál es el frente. Como que me digan... No, no me voy a quedar ahí cuando no sabe ni cuál es el frente. Como que yo me ponga y diga... El arco. Buenas noches, América. Claro, no. No, flaco, el frente lo tenés ahí. Están las cámaras allá, Marcelo. No, ya es una caída, ya el arranque de esta pareja, Eva. Señores, vamos a presentar la tercera. Parece insólito que no se conozcan ahora. ¿Baila después? Sí, una cosa. Sí, claro. Habría que mandarla derecho al teléfono. Señores, presenta Triandis. Triandis. ¿Sabías que ahora podés lavar los platos sin tener que lavar los platos con el lavavajillas de Triandis? ¡Qué genial! Vamos a cambiar la vieja costumbre y lavar a mano el Triandis. Lava la vajilla utilizada por hasta 15 personas. Lava la vajilla utilizada por hasta 15 personas. Consume 80% menos de agua y elimine el 99.9% de virus y bacterias. Es maravilloso. Ya es hora. Retirate de la bache y pasate a un dish. Lava vajillas de Triandis. Triandis. Lava los platos sin tener que lavar los platos. Señores, regresan a la pista después de haber sido una de las parejas más indecisas a la hora de votar a sus compañeros. El jurado les pidió más actitud y calentura en la pista. Hoy se difundió un video donde ella está destruyendo un auto con un bate de béisbol en la calle. Sí, es verdad. Muchos dicen que es una publicidad raro, ¿entendés? Bueno, vamos a ver. Terminaron todas enojadas con ella. Natalie Weber terminó enojada porque la llamaron modelo en la votación. Tuvo un encontronazo con Esmeralda Mitre porque la culpó Sol de encremar las piletas. Señores, bueno, va a bailar con una de las diosas de este país que ya estuvo con su marido el año pasado acá en el programa y la rompieron. Modelo, una de las mujeres más lindas de la Argentina. Bailó junto a Nico Paladini y la rompieron. Mamá de tres hijos. Este año se sumó a las modelos que apuestan a la belleza natural. Mirá, y no usa filtro en la foto. Yo voy a arrancar con eso también. Señores, atención. Representan a la fundación las águilas de Bahía Blanca. Se viene un trío de dos bombas y él que está a punto de explotar también. Señores, fuerte el aplauso para el señor Fernando Bertona, para la señorita Sol Pérez y para la señora Rocío Tiró. ¡Bienvenida, Rocío! ¡Ahí están! ¡Vamos, Sol Pérez! ¡Cómo le va, Bertona! ¡Bienvenida! ¡Qué lindo verla acá! Y lo vi a Nico recién ahí en la tribuna. Muy bien, la familia acompañando. Vieron los nenes, están todos ahí en el barrio, bueno, haciéndome el aguante. Feliz de estar acá. Me encanta porque Rocío es una de las mujeres en la Argentina. La llamás para bailar y es una de las que siempre muestra la mejor disposición para decir ¡Estoy! Me encanta, me encanta que te cope con venir a bailar acá al programa. Me copa y aparte ella es una divina total, que me vaya como... ¿Se conocían? No, no nos conocíamos. Sol Pérez. No, porque todos se están conociendo acá, viste, en la pista, Sol Pérez, Rocío Quirodíaz. La amamos a Rosita. A Rosita, me dicen. ¿Por qué, Rosita? Yo soy muy gauchita, viste, te resuelvo todo. Madre, viste que las madres te resolvimos todas las situaciones. Y bueno, nada, quedó. Muy bien, perdón. ¿El bate de béisbol es una campaña publicitaria, eso, que le pegás a un... Sí, no seas chat, dale, nos comimos todo que le pegás a un bate de béisbol. Y vos decís, sí, la verdad, le pego un bate de béisbol. Yo le llego a pegar un bate de béisbol en un auto y me dicen, che, te vimos en un video y me tienen que ir a buscar, ¿sabes qué? A Tailandia. Me escapo del país. Es un juego. No puedo contar bien qué, pero hay otros videos. Lo que pasa es que la gente me tildó ya de eres iba, loca, paren. O sea, estoy loca, me peleo, pero tampoco me bajo con un bat y rompo un auto. O sea, paren todo. Lamentablemente Barbie Simon dijo que no venía porque Sol Pérez dijo que si venía se bajaba al certamen. ¿Es así? O sea, no, no puedo ir, dijo Barbie Simon. ¿Es verdad? ¿Te bajaba al certamen si venía Barbie Simon acá? No, 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 no. Paren todo. ¡Bobo, bobo! No, lo que sí dije desde el principio que me llamaron para formar parte, dije que yo no me quería cruzar porque la verdad es que la pasé muy mal. Es como volver a revir todo y voy a contar de nuevo, pero de verdad la pasé mal y no tuve una muy buena experiencia, en realidad no tuve una buena experiencia, entonces prefiero como si una mujer está pasando la mal en un laburo con una mina, se termina la relación laboral, ¿por qué voy a volver a juntarme con esa mina con que no la pasó bien? Me transmite mal energía, no, no está bueno todo lo que yo viví porque viví cosas grosas de verdad. O sea, no fue una boludez, fue una asomatoria de cosas que yo me iba llorando a mi casa literal. O sea, a mí pedía que se me saquen la cucaracha, una vez al aire me dijo qué me pasó en las rodillas, que yo le hacía un servicio a un hombre, un montón de cosas. Y están al aire, o sea, las pueden ver, no las invento. Entonces me parece que, ¿por qué voy a vivir de nuevo esas situaciones que ya viví? No, no está bueno. Está bien, perfecto. Claro, no la traigan chicos a Barbie Simón. Perfecto, bueno. Bueno, vos venís sin problema, no tenés problema con nadie acá para que venga nada, no. Detesto las peleas entre mujeres, aparte me parecen lo menos, no, 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 no me gusta. Bueno, perfecto, todos estamos bien. Bueno, ¿cómo baila? Porque tenemos, venimos de lo mejor, Hernán Piquín, Cintia Fernández de esta noche, una pareja que nunca nos pasó, un bailarín con dolor de panza que no baila, con una campera de cuero y de la que viene de la cama solar. Por otro lado, tres que se conocen acá en la pista, no han hecho una pasada, es muy raro todo y entran ustedes. ¿En qué lugar están? ¿En el medio de ellos, entre una pareja y otra? ¿Se acercan más a la de Anamá, más a la de Piquín? No, bueno, vamos a sorprenderlos ahora, no quiero anticipar, pero la verdad es que metimos ensayo, le pusimos todo el cuerpo, Sol Bayón, una genia que nos montó una coreo espectacular. Y bueno, acá estamos con muy alegría y esperemos que les guste. Sí, nos va a gustar. Bueno, señores, va a bailar la diosa de Rocío Giraudíaz, la diosa de Sol Pérez y el señor Fernando Berretona, presentada por esta pareja, este trío por League. Ya tenemos a la primera ganadora de la promo Igualitos de League. Me encanta el League, el League, te digo, mis mascotas, el líquido para mascotas, toman y toman, no, no. Tenemos como siete perros en casa, impresionante. Es el snack líquido para mascotas, el League espectacular. La primera ganadora de la promoción es Daniela Abesilia. Muy bien, Daniela. Mirá la foto con su perro, son iguales, mirá. Esa es la que ganó, mirá la foto, son igualitos. Daniela se ganó League y comida para mascotas para todo un año y muchas cosas más. ¿Qué esperás para participar? ¿Entrar en las redes sociales? Busca, mirá, ahí está, buscá League mascotas y subir una foto tuya con tu perro en la que estén iguales y podés ser el ganador del mes de octubre. El ganador es el que más like tiene. Conseguí League en Veterinarias y Bed Shop de todo el país. A tu perro le va a encantar. ¿Leak? Mañana voy a mandar la foto a League con mi perro, con uno de mis perros. A ver si me parezco. No, pero por ahí, como tengo banca, dice, bueno, ponelo al pibete y me pongo a League. Y comida, señor. No me parezco en nada, vos sos un chihuahua, no me parezco en nada. Mal no viene. Me tira un lance, por ahí pasa. Señores, atención, si vienen Sol Pérez, Fernando Bertona, Rocío Girodíaz, tercera salsa de tres de anoche, segunda, porque los otros todavía están ensayando en el patio, música para éste, pero vamos. Vamos Sol. A mí me gusta que me traten como dama aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesía, a la vida por la noche cuando hacemos groserías. A mí me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo, pero más un buen amante, que importan unos años de más. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y de mandan flores. ¡Bueno! A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca. ¡Vamos Bertona! ¡Loca! 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 ¡Yo no quiero un niño que no sepa nada! ¡Prefiero un tipo que me dé la talla! ¡Yo no quiero un niño que no sepa nada! ¡Prefiero un tipo que de la talla a mi me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y de tantas flores, a mi me gustan mayores, 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 a mi me gustan mayores Esto va a entrar, no puede entrar esto. Es un papelón cuando entren acá, en serio. Preséntela a usted, José María, acá. Yo no, yo por Dios. Bueno, señores, atención. ¡Presente el puntaje Fravega! Llegó el momento de nuestros amigos de Fravega. Arranca la temporada de Aires y heladeras en Fravega.fravega.com. Esta semana no te podés perder hasta un 30% de descuento en Aires y heladeras seleccionadas. Y no dejes de preguntar por el servicio de instalación con técnicos matriculados. Los podés pagar en cuotas fijas. Consultá en el momento de tu compra. Acercate a cualquiera de las sucursales o en Fravega.com. ¡Fravega! Fravega, presenta el puntaje para Sol Pérez, Fernando Bertona, Rocío Guiradías. Puntación del señor Ángel Lebrito. Hola, bienvenido, chicos. Bienvenida a Rocío a la pista nuevamente. Qué placer verte. Qué placer verte acá. Gracias, muchas gracias. Bailás genial. Sos una bomba. Gracias, Ángel. Me encanta. Qué suerte que viniste sin tu marido también. No, no, está, está. No en la pista, no en la pista. Pará, me dicen trocas sin nervios. No lo puedo creer. ¿Por qué? Sí, porque el año pasado entrábamos con unos nervios los dos. Y acá relajados, ¿o no? Un poco relajados, claro. Pero de espectador genial, pero que no baile. ¡No! Bueno, ¿qué me pasó con esto? No le gustó. No, obviamente no. Bueno, sí me gustó mucho Rocío, la rompió. Fernando es bailarín, pero Sol, la verdad, no sé qué pasó si no ensayaste. Estaba nerviosa. No, sí, sí, ensayamos, ensayamos. Porque te perdiste de entrada, fue muy notorio. Era así la coreo. Ah, ¿de perdida hacías? Qué bueno. Bueno, fue una mala idea, entonces. Me dio como que venías a chorear hoy, la verdad. Te tengo que ser sincero, lo vi bastante pobre. Tu trabajo es un riesgo también, traer a alguien que tiene mucha experiencia en el bailando y que baila tan bien como Rocío, era como ver a Laurita y a Namá. La verdad, era muy fuerte. Me van a relimpiar, Ángel. No, 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 no. Vos venís a colaborar. Está muy bien, Rocío. A mí me encanta. Si no, llamaría a otro cualquiera para lucirme yo y me parece que lo importante es brindar un buen show. No, pero es un equipo. La idea es que se luzcan los tres en conjunto, no que se luzca solo el invitado o solo la pareja titular. Me parece o que no ensayaste o que estabas nervioso y te perdiste, no sé lo que te pasó, pero la verdad no me gustó, chicos. Señores, el voto de Ángel. Voto secreto. Ahí está. Mientras siguen ensayando, a Namá. Dale, perdón, Fede, démosle unos 15, 20 minutos más. Por lo que veo y hasta por ahí le damos 3, 4 días de licencia directamente. Por ahora dale 15 minutos más. Decirle que entra una pareja más. Lo que vi, así, el primer plano que vi, mirá. Santiago Lesteros. Señores, votación de la señora Laurita Fernández. Ro, bienvenida. Sol, Fer, Sole. Qué placer verte. Cada vez más bella. Estéticamente son un 10. De verdad, un trío maravilloso de ver. Ahora arrancó. Y claro, eso genera expectativas. La cara de Sole cuando terminó me lo dijo todo también. Sí, Sol, te equivocaste al principio. Hubo ahí una perdida que enganchaste cuando te diste vuelta. Y después en otro momento acá adelante también estaban descoordinadas. Porque Ro arrancó en uno y Sol arrancó en dos. No estaban fuera de música, pero estaban desfasadas. Y sí, se notó bastante. La verdad, una lástima porque quería ver algo bueno. Pero fueron muy notorios. Igualmente, felicitaciones a Rocío. Lo mejor del trío. Pero no puedo dejar pasar estas cosas que vimos. Señores, el voto de Laurita es un 7. Señores, hasta acá un 7. Votación de la señora Florencia Peña. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, Rocío, sos una bomba. Hola, Flor. A ver, ¿qué me pasó? La invitada superó todo lo que estaba sucediendo en la pista. Cosa que no está bueno que sea así. No me gustó nada, pero nada me gustó. Nada. A mí me parece que... A ver, algo que me sigue pasando con vos, Sol. Siento que sos una bomba, pero te veo metida para adentro entendiendo qué tenés que hacer. Te veo la cara de y ahora, y ahora, y ahora. Y ya tenés mucha pista para estar y ahora, y ahora. Entonces necesito que salgas para afuera, necesito que te conectes con la alegría. Rocío, era como una tromba que iba, 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 para allá, para acá, hacía, deshacía, se ponía. Y yo veía como que había una desconexión entre los tres que va más allá de equivocarse un paso. Porque sabés que yo, a mí que se equivoquen un paso no me importa. Si está vivo y está bueno, pero no estuvo ni vivo, ni bueno, y se equivocaron los pasos. No me gustó nada. Perdón, chicos. Nada. Señores, durísimo el voto que se viene, me parece. No le gustó nada. El voto de Florencia es un 4. 11 puntos hasta acá. Y se viene el voto final del señor Marcelo Polino. A ver. Buenas noches, participantes. Bueno, Rocío, bienvenida. Me encanta. Cada vez está más linda. Se ve bella, impresionante. Lástima que lo que hicieron, chicos, fue feo. 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 Sí. Porque bajaron como dos bombas esa pasarela que hicieron las escaleras. La van a romper acá. No pasó nada, chicos. No pasó nada. Te equivocaste todo el tiempo, sola al principio. Después iban a... Un par de problemas técnicos al principio, pero después lo solucionamos. Fue un desastre. Yo quiero pedir bar porque me parece que iban fuera de música. Laurita dijo que no iban fuera de música. Yo no soy bailarín, pero tengo buen oído. A mí me parece que iban fuera de música en un momento. ¿Puedo pedir bar para consultar eso? Sí, sí, vota y después se viene al bar. Bueno, chicos, en honor a la invitada, buenas noches. Señores, el voto de Marcelo es un 1. ¡No! ¡No, no! 12 puntos hasta acá, puntaje muy bajo. Y recurren al bar que puede ser menos uno, cero o más uno. Lourdes, te escuchamos. Bueno, buenas noches. La verdad que coincidimos en casi todo lo que dijo el jurado. Estuvo bastante floja, sola al principio. Y lo que pasó es que nunca enganchaste el tiempo de la salsa. Porque lo podés disimular, pero pasó eso. Y Rocío nunca la miró, nunca la miró a Sol, nunca hubo química. Y sí, para nosotros... Sí, estuvieron planteados muchos unísonos y no salió uno. Ni uno salió. No sé qué son los unísonos, pero bueno... Cuando bailan las dos al mismo tiempo. Ah, perfecto. Había errores de tiempo, había errores de brazo en toda la coreografía. La verdad que la pasarela, lo que decía Polino, la verdad que falta. Esa pisada, trabajala mucho, Sol. Falta una pisada contundente en el baile. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Es menos uno, cero o uno? Sí, Marcelo. Por votación unánime decidimos un menos uno. ¡Oh! ¡La primera vez! Perdón, un minuto. No solamente... No solamente la primera vez en este Bailando, en la historia del bar, si lleva un mena más, ¿no? Pero digo, en la historia del bar, del juvenil bar, que un punto menos. Quiere decir que ahora tienen 12 menos uno, 11 puntos, lamentablemente. Bueno, y medio como que te han pegado a vos, como te perdiste vos. No, sí me perdí, me perdí. Pero, no, nada, igualmente lo de la pisada y todo. Yo lo voy ganando con el tiempo, pero no soy bailarina, o sea, tal vez me hacen cosas súper exigentes porque me exigen un montón. Bueno, pero ahí está la coach, entonces. No, no, pará, no. Sole hace una correda divina y posta que yo le digo, Sole, esto no me va, cambiamos todo. O sea, Sole, en eso, 10 puntos. La verdad que soy la mejor coach del mundo. Pero, o sea, siento como que me exigen un montón. Y de verdad yo quiero rendir lo que me exigen, pero me cuesta. O sea, esto de, sos una bomba y no lo podés sacar, no lo podés sacar. Uno loco es lo que hay. O sea, si no lo podés sacar es porque no hay más que esto. Entonces, como que intento, 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 intento. Y también eso es presión, 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 presión. No, bueno, pero Marcelo, le quiero explicar lo de la pisada. Eso le dije yo, está fuera de música, totalmente. Está fuera de música con la pisada. Eso sí, eso sí, porque, o sea, yo tampoco es que hago la cuenta de un, dos, dos, dos. No, voy con la sol. Antes, el año pasado, bailabas fenómeno. Este año fuiste para atrás en todo. No, no, no me pidan que siga la música. No me pidan que baile, que sea la bomba, porque ya no soy. O sea, se fue la bomba y te fuiste vos. ¡Ah! No, 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 porque digo, me sorprende, digo. Ahora es como que te agarró como una cosa de, no sé, pánico escénico. No tengo pánico escénico. Pará, fue rebueno la cuadra. Pero, no, no, la cuadra es buenísimo. Ahora te digo, porque te está diciendo, Flor te dijo, tenés que sacar esa bomba que tenés adentro. Yo también la había visto, la habíamos visto todos bailando, estabas bárbara. Pero no, de verdad que no tengo, o sea, no hay que hay una bomba adentro, es lo que hay. Yo me puedo esforzar bailando y de verdad que me voy a esforzar porque me gusta estar en el bailando y hago todo por estar. Además, por los chicos de Bahía Blanca, por las Islas, y voy a hacer todo por estar y mejorar. Pero el tema es que siento como que se me sobreexige algo que realmente no puedo dar. Sol, Sol, ¿sabés por qué te exigen? Porque lo podés dar. De lo que hablamos es de proyectar, de que tendrías que medir 5 metros en la pista. No sé cuánto medir, pero es lo mismo que yo. Deberías medir, pero se habla de proyectar. Una cosa es hacer un brazo así y otra cosa es hacerlo siendo enorme. De eso se trata, de eso queremos. Lo reentiendo y con Sol lo retrabajamos todos los días porque Sol también me ve y me dice, mirá Sol, tenés que hacer esto y esto, para eso está la coach. Pero siento como que al resto, no sé, por ejemplo, no sé, Aqua, no voy a compararme con ninguno en particular porque no me interesa eso, no miro el trabajo de los demás. Pero sí siento que otro va a hacer una pasadita y ¡ah, divino! Y la pida se mata haciendo, no sé, ay, no me traes ni que yo. Pero Sol, vos querés la mejor nota o querés hacer un buen show y bailar tremendamente. ¿Puedo decir algo? La nota no me interesa porque es más, me reí, no me quejo de la nota y es más, no hice algo bueno como para un puntaje mejor. Queremos que lo hagas increíble. El puntaje está espectacular, pero siento como que se me exige, se me exige, se me exige y no puedo, literal no puedo. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, 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 yo le decilo, dale. Que coincido con ambas partes. Yo apuesto 100% a Sol y confío en que puede ser excelente en la pista, pero también hay una realidad que ella bailó un año entero, pero pasaron seis meses antes de volver a bailar. No es bailarina y en esos seis meses no continuó con la actividad. O sea, el problema es que arrancamos tarde. Y el programa, ¿qué? Que por ahí puede ser una dificultad que arrancamos en septiembre, por ahí puede ser. Lo que usted está diciendo. Sí, es que no. Cuando estamos arrancando y tomando fuerza terminamos. Para el nivel que se le está juzgando, digo. Totalmente no es que... Y el ritmo que está llevando el programa, que está llevando el ritmo como si estuviéramos a fin de año. Yo te lo entiendo, te entiendo, pero yo digo, una mujer que erotiza a la Argentina, que la erotiza entera a la Argentina, que tienen una relación con su cuerpo de mucha libertad que se la recontraplaudo como mujer. Quiero verla en la pista. Pero hay muchos modelos que pasan sacándose fotos, que son una bomba y después no pueden hacer derecha e izquierda. Las veo a las dos. Las veo a las dos. Son dos bombas sexuales. Sale Rocío y, perdón, pero te querés ir con Rocío, te la querés llevar a la casa. A un hotel. Bueno, bueno, bueno. No, bueno, bueno. El poliamor. No, no, bueno, bueno. Bueno, también no hagamos poliamor. Es el momento de la mamá. A ver, vamos viendo y se vamos. Y va Jope y va. No, pero digo, mirá lo que es. Es una bomba. Coincido. ¿Entendés? Y también sé que puede ser mucho mejor que lo que acaba de pasar. Bueno, terré polientro, dijo Guarda. Sí, nosotras hicimos, nosotras con Rocío hicimos una coreografía de Upítes. Bueno, acá estamos en el tema. O sea, Rocío la rompió y Sol, bueno, a tratar de, nada, a tratar de mejorar. Pero veo que estás como presionada. Claro, siento mucha presión. Y eso, con respecto a eso, está bien. Yo me saco un montón de fotos y juego y todo. Pero yo soy re vergonzosa. Y soy re vergonzosa literal. ¿O no, Solé Bayona? Sí. Soy re vergonzosa. A mí me cuesta. Yo no voy a seducir a ningún lado. Yo juego con mi cuerpo y tengo libertad de sacarme las fotos que quiero. Porque realmente me gusta mostrarme y no siento que una foto te cosifica. Pero, o sea, no una foto me va a determinar como mujer. Y siento que tal vez mis fotos me determinan como bomba, sexy, sexual. Tengo que venir y gatear y chupar el piso. No, no, no. No, 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 está bien, está bien. No, 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 no. No, 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 no. No vemos que esté tan alejado de lo que sos. Por eso te lo decimos. Y que va, perdón, y que va más allá de si tenés una colalesa o una calza hasta el piso. Eso está bueno, claro. No es que te pedimos que te desnudes ni que chapes con Fernando. Porque muchos piensan que poniendo un beso en la coreografía causa más efecto. Y no es así. Hablamos de otra cosa. No, ya sé, pero tal vez después ves otra coreografía. Ah, estuvo re sexy, re sexual. Y no hubo nada. Y yo prefiero tal vez venir y matarme intentando bailar o intentando tal vez estar a la altura de una bailarina cosa que no voy a poder hacerlo nunca. Y no tanto venir. Y tal vez soy más sexy caminando toda la salsa tipo. Sí, está bien. Sí. Claro. Mirá, eso que acabás. No, está bien. Perdón, perdón. Lo que acabás de hacer no lo hiciste en toda la salsa. Eso que acabás de hacer. Si haces eso no baila, no va a salir caminando. Presentá nomás. Bueno. Es la forma de caminar. Es eso, ¿no? Está bien. Está bien, bueno, no, ya está, ya está. Si no, está bien, no, está técnicamente medio ahora hablando. Son todos bailarines. Si quieren lo hablan después, se van a la escuela de Lolo y Hugo y charlan ahí después técnicamente. Ya está, quedó claro. El jurado le pide algo, ella no lo ha podido cumplir. Voy a hacer la síntesis. Rocío, una bomba, diosa impresionante. Y a Sol se le exige algo que ella dice que no puede, pero la bailarina. Y nuestro jurado dice que puede. Habrá que ver si encontrás eso dentro tuyo. O vos decís, no, lo que me están exigiendo no lo puedo. Igual, vamos a hacer lo posible. ¿Qué quieres? Traté resumirlo, ¿no? No, vos, no. Bueno, dale, metele. Pero el año pasado estaba mejor. ¿Cómo se hace para hacer bomba? Vos dame unos tipas, ¿verdad? No, qué sé yo, pero digo, largate, dale. Olvidate que hace seis meses bailaba. Ya está, dale. O tratá de acordarte de eso, dale. Hay que pedirle a Rosito. Dale, vamos. Bueno, gracias. Gracias, Rocío. Estás rompiendo un auto. No te recontenta que vuelvo, entonces. Me encanta. No, no digo que vas a volver, porque pará, pará. Todavía falta acá lo que viene ahora. Tengo el lastre in to London. No. Ana Más Ferreira. Ana Más Ferreira. Es el momento. Ana Más Ferreira. Y Denise Dumas. 11 es medio bajito, ¿no? Más bajo, muy bajo. 11 puntos es bajo. Volveremos, volveremos. No pasa nada. Nos encanta verte acá. Gracias. Rocío. Un beso a Nico. Gracias. Gracias, Ferreira. Señores, Sebasol Pérez, Rocío Guirao Díaz y el señor Fernando Bertona. Y bueno, llegó el momento. Vamos a darle la oportunidad, porque si no vamos a seguir hasta la una de la mañana. Creo que llegó el momento de ver a esta pareja. Otra vez. Sí, Marcelo. Representan la Fundación Crecer de Calilegua, Cujuy. Vuelve la coach. Antes de presentarlo, le quiero decir a la coach, porque hay dos parejas más esperando que me deben estar insultando en arameo. Digo, me siento, no voy a entrar por culpa de este dúo. Están listos para entrar y en serio lo digo. ¿Están para hacer la coreografía? La verdad, dígame. Sí, 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 estamos. Dígalo con un poco más de convicción. Sí, estamos. Sí, sí, querés que lo hagan. Es como que... Estamos, estamos. Es como que diga a mí, ¿están para salir a la... Che, sí, mandá, mandá, estoy sancionado. Para haber ensayado hoy únicamente está muy bien. ¿Qué fue esto? ¿El patio es el único ensayo que hizo? No, los tres juntos. Los tres juntos. El patio. En el patio. Y acá que hicieron una pasada antes, nada más. ¿Acá cuando estuvieron al lado mío? No. ¿No se movieron? En el ensayo general, antes. Dios mío. Señores, vamos a presentar. Van a ser el amante de Nicky Jam. Bueno, señores, van a venir a bailar. Esperemos, qué sé yo, nos encomendamos. Que venga Nicky Jam. Señores, fuerte el aplauso otra vez para presentar a Conrado Morreci, a Anamá Ferreira y a la señora Denise Dumas. Otra vez por atrás. Está bien, Iván. ¡Hola, hola, hola! Ya salieron. ¡Vamos, Anamá! ¡Vamos! Pero, pero, festejan todos como si entraran tres nuevos. Son los mismos que se fueron que no sabían la coreografía. Claro. Es brasileña, la llevan las actas. Pero, 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 no me hagan hablar otra vez con ellos, todo de vuelta. Entonces, ya está. Son los mismos que se fueron antes, que no sabían la coreografía. En la historia del bailando los mandaron a ensayar al patio. ¿Y? Ahora volví a hablar y preguntá, ¿cómo están para la coreografía? ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Después que no la sabían. ¡Re bien, Marcelo! ¡Se la van a olvidar! Perdón, ¿hay onda acá? Joel, ¿usted está para bailar también? ¿Sabe la coreografía usted, Joel? Sí, 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 la sé. Bueno, me gustaría que la baile acá a un costado. ¡No, no! Para ver si realmente... No, de verdad, porque ¿sabes qué siento? En serio, te digo, siento que estás medio como sanateando con esto del dolor de panza. En serio, perdón. No, no, porque no digo por ahí, nada, no te interesa estar junto a ellas. Por lo menos es la de costado, no estás comprometido con ellas. Por lo menos de acá, por lo menos para saber si la podés hacer. ¿Te acordás cómo es la coreografía? Totalmente, todo, el truco, todo. Hay trucos. Está bien, pero no se puede hacer truco con dos bailarines. Pero hago una con ellas y ellas me hacen a mí, pero ahí cambiaron algo. No, 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 no. Perdón, Corrado, vos si tenés un dolor de panza, un minuto. Corrado, vos si tenés un dolor de panza, ¿bailarías igual? Definitivamente sí. No, no, no es... No, no, yo no sé cómo se manejan los bailarines. Los conductores con dolor de panza venimos igual. Los bailarines también. Yo al menos... Sí, sí, ven. Pero... De hecho, quiero ir al baño ahora. No te vayas ahora porque voy a olvidar. No, por favor. No te pido que no nos dejes. Los dos, ¿qué pasa? Bueno, señores, bueno, van a bailar. Llegó el momento de bailar. Tienen que bailar. Sí. Sí, sí. Vamos. Perfecto. Bueno, señores, hay aplausos, tibios aplausos porque nadie se quiere jugar, ¿entendés? El país se está esperando. Sí, sí, el país. Bueno, señores, atención. Brasil. Se vienen Anamá Ferreira, Conrado Morreci, Benítez Dumas. Mirá cómo hace como si fuera un atleta en los Juegos Olímpicos de la juventud. Vinieron dos globos. Ah, pensé, y Conrado se fue, digo. Señores. Ah, se saca la peluca. Se van a sacar la peluca mejor. Me gusta más, ¿eh? ¿En serio? O van con peluca ustedes. Con peluca. Si no pueden bailar sin peluca, lo van a hacer con peluca. Vino a la radio y caja. Como que un minuto. Como que a mí me metan, no sé, con un sarcófago. Soy de madera y además me parece un sarcófago. Bueno, señores. Dení se tapoese así como diciendo, dale, flaco, dale. Pónganle un poco de onda. Ahí arrancan así. Atención. Se vienen Anamá Ferreira. En la noche que bailó Hernán Piquín, Cintia Fernández, van a bailar Anamá Ferreira, Denís Dumas. Yo creo que detengamos todo. Lo que se viene es increíble. Y usted, Joel, baile acá. Lo vamos a seguir a usted también. Para ver si cumple lo mismo que está haciendo Conrado Morrici. ¿Sumos puntos? Señores, atención. Si vienen Anamá Ferreira, Conrado Morrici y Denís Dumas. ¿No sabían la coreografía? Sí, poné Play Rec. Poné la grabadora, olvidate. Señores, atención. Si vienen Anamá Ferreira, Conrado Morrici. ¿Con qué saldrá de esto? No sé. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Ya yo me canse, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. ¡Esa! Ya no aguanto ver el otro como dice que el ensueño es tuyo. Me mata el orgullo. ¡Bueno! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Qué! ¡Te caliento más! ¡Oh, eh! ¡Te caliento más! ¡A colleague! ¡Te caliento más! ¡Marilla, te caliento más! ¡Maía! ¡Te caliento más! ¡Más! ¡Mami, yo me siento tuyo! Yo sé que tú te sientes mía Y ya no bien si tú tuyo Que con él te sientes mía Y te caliento más ¡Muy bueno! ¡Increíble, Marcelo! ¡Increíble! ¡Fue maravilloso! ¡Lo mejor de la noche, Marcelo! ¡De qué te reí! ¡Mirá ese truco! ¡Mirá, Joel! ¡Andá al baño, Joel! ¡Es magnífica, Denise, Marcelo! ¡Las hijas de la salsa! ¡Desacupo en el baño! ¡Señores! ¡Otra vez, Marcelo! ¡Bailaron! ¡Tenés dos más! ¡Una más y no jodemos más! ¡Una más y no jodemos más! ¡Una más! ¡No, es tremendo esto! ¡Tremendo! ¡Perdón! ¿Cómo lo vio? ¡Felicitar a Joel que hizo una coreo totalmente distinta! ¡Impresionante! ¡Iba exactamente al revés! ¡Un aplauso para Joel! ¡No, no, no! ¿La vio diferente a la coreo? ¡Totalmente distinta! ¡Genial! ¡Qué buena idea! ¡Es impresionante la idea de la coreógrafa! ¡Que ellas bailen una coreo y Joel una distinta! ¡Genial! ¡Ídola! ¡Tremendo! ¡Si no fue al barco! ¡Está bien, por ahí! Bueno, señores, vamos a ver... ¡Ah! ¿Van a bailar? Es muy difícil así, ¿eh? Es que cambiamos algunas cosas. A mí es un paso de Nis que hizo así como... ¡Tremendo! No estaba bien. ¿Cuándo baila? Tremendo. Yo no sé si técnicamente... ¡Viene el ensayo! Ni quiero preguntar... ¡Un minuto! No quiero preguntar al bar... Sí, 10 minutos, chicos. ¡Ah! ¡Pasaré la hermosa! 10 minutos faltan para las 12 de la noche. 20 faltan, pero bueno. Señores, lo que vimos es flojo. ¡Fantástico, Marcelo! ¿Eh? ¡Mi flujo! ¡Mi flujo! Antes que voten... ¡Uuuh! Perdón, un minuto. ¿Sí? Disculpa, perdón. Pero yo viví un año que vos empezás como ya antes a decir... Lo que vi fue espantoso. Y condicionado. No, no. Tiene razón. Tremendo, dije yo. Espantoso, no. Estoy hablando. Espera. ¡Wow, wow, wow! Pero esperá, yo dije tremendo. Lo que vimos es tremendo. Jamás diría espantoso. No me corresponde a mí decir algo que es obvio que lo diga el... ¡No! ¿Cómo obvio? No digo... Para mí digo tremendo. Increíble lo que vimos. Ahora veremos. Sí, pero vos condicionas. Vos sos como un pajarito así que va a... No, no. Ana, más tenemos la cámara acá. Si te parás adelante. Se quiere ir, ¿no? Si no, porque si te parás acá, como yo te digo... Escuchame, Ana, más. Si te digo una cosa. La cámara está delante, Marcelo. ¿Te gusta bailar con Anamá, la verdad? Me encantó porque somos como... ¿Qué sacó de vos? Somos como una para la otra. ¡Bota de agua! No, sí. ¿Se escucha un minuto, chicos? ¿Cómo? Hermanas separadas al nacer. No, y es difícil bailar con gente que baila muy distinto a uno. ¿Se ve que baila muy distinto a Anamá vos? No, no, al revés. Es la primera vez que encuentro a alguien, como que nos... Es como que tenemos el mismo arte, no sé cómo llamarlo. Ponele, ponele, sí. El mismo baile, la manera. Sí, esa cosa, esa cosa, como que no es canchera, no es suelta. No, es que seguís metiendo fichas, ¿eh? Es que no llego a definir qué es, ¿entendés? Es una manera. La manera, como sinatra, a mi manera. ¿Viste? Serían como las sinatras de la danza. No, pero... Sinatra activo. No. No, así no se puede. ¿A quién estoy condicionado? Anamá, vos ahora te vas a pelear conmigo. Por favor, me estás... ¿Quién? Pero vos te parece que después de ver este baile, el jurado se va a condicionar, porque yo creo que hasta lo que yo estoy diciendo es grosso, me imagino, hasta lo que pueden decir ellos. Una vez que bailé, como se rieron, me pusieron 10. Era otro jurado, ¿no es cierto? Marcelo estaba. Sí, está bien. A ver, está bien. Sí, sí. La otra vez te pusieron 10, pero también... ¿Qué se sabe? Tu tremendo es de lindo. ¿Perdón? Tu tremendo es de lindo. No, no, yo no... La verdad que no lo... Usted lo vio bien a la coach. La verdad. Seamos sinceros, porque esto se ve por tele, está saliendo por la tele. No es que estemos en un circuito cerrado, que lo hacemos y lo pasamos mañana y lo miramos mañana, como hacen los técnicos de fútbol. Che, mostremos el entrenamiento y luego mañana en una sala de video. Esto sale al aire, estamos 23, 40, Canal 13. Cumplió 58 años Canal 13 y esto le ponemos pantalla. ¡Feliz cumpleaños, Canal 13! Es como una torta salada la que está recibiendo Canal 13 en el día de su cumpleaños. Lo vio todo el mundo. Digo, ¿a usted le gustó realmente? La verdad que para... La verdad no me diga antes, porque siento que me va a mentir. Si me dice, la verdad que... Para el poco ensayo que tuvimos. No, no, si le gustó. Muy bien. Si le gustó. ¿Le gustó? Muy bien, sí, me gustó. Me gustó mucho. Muy bien. Mucho. Mucho. Porque aparte tuvimos que cambiar muchas cosas, por eso Joel hizo otra coreografía. La verdad, ¿estás enojada con Joel? No, yo también opino igual que Laura en este caso, que tendría que haberse tomado algo y venir al ensayo, porque nosotros estuvimos ensayando hoy 7 horas, 8 horas, vinimos acá, cambiamos la coreografía. Está todo bien, pero la realidad es que hoy no, digamos. No, no te jode, Joel, te lo digo en serio. No te jode que todos tus compañeros que son bailarines, todos profesionales, y es un gremio bastante cerrado, y cuando te dice alguien algo, es como que van todos en la misma línea, porque además lo sienten de esa manera, porque más allá de que uno pueda hacer el chiste, tanto Conrado como todos acá sienten. Yo, aunque me esté muriendo, vengo y bailo, te lo dijo Laura, ahora te lo dice tu coach, te lo dijo Conrado, y creo que si le pregunto a ellas también lo dirían, como a los tres, perdón, y digo, no te jode eso, ¿no sentís? Sí, es que estaba viniendo yo para el ensayo. Yo también estaba viniendo y como que digo... Y tuve que parar a un baño... No, está bien, está bien, no lo conté de... Llegaba muy tarde para acá, y ya se me pasaba el horario, porque me vine con la moto corriendo, y bueno, me pasó el accidente... ¿Pero te estás trabajando en Globo? No. ¡Ah! ¡Ah! Ah, vos te andás en moto. Y no llegaba porque era hasta las 4 del ensayo, y yo dije, bueno, dijo, voy a la noche, y no, me dijeron que no, bueno, acá estoy, presente. O sea, no llegaba. Vos entes el demonio. Estaba viniendo. No, ya sé, me sorprende que no... No, el ensayo no era hasta las 4. Perdón. Pero el ensayo no era hasta las 4. El ensayo era hasta las 2. Cuando nos dijeron que bailábamos hoy, nos quedamos dos horas más para darle tiempo a que él llegue. Eran las 3 de la tarde, él no llegó, nos quedamos hasta las 5 de la tarde ensayando para que llegue el caballero. Bueno, ahí hubo un malentendido, porque yo iba a venir para acá, no sabía que estaban en el gimnasio. El ensayo siempre fue en el gimnasio, Joel, por favor. No, 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 me dijiste, venite para acá, y yo pensaba que era acá. Joel, el ensayo siempre fue en el gimnasio. O sea, que no solamente estaba descompuesto, sino que no tenía idea ni la dirección tampoco. No, sí. Perdón. O sea, que además se le suma que estaba totalmente, ni el Waze puso. Trabajando para Globo y sin el Waze es difícil, ¿entendés? En este mundo de las aplicaciones, digo. O sea, no sabía para dónde iba a ir. Cuando me dijiste, vení para acá, yo me iba a ir. Pero, ¿estás cargando? No, es que... Está bien, no decirle que... Pero es que el ensayo era en el gimnasio siempre. O sea, ¿en qué momento se te ocurrió venir para acá a las 2 de la tarde? Cuando me llama Lolo y me dice, venite para acá. No se enoje, pero digo, perdón, Lolo, usted más allá de la risa, es tragicómico esto realmente, pero digo, le pongo seriedad, ¿le dijiste que el ensayo era acá? No, nunca le dije el ensayo acá. Yo supongo que él sabe dónde es el ensayo. Yo sabía que era hasta la 1 y después... No, yo tenía que ir hasta las 4 porque te estaban esperando. Venía, venía acá. Pero, ¿qué le dices, Abre? ¿Qué le dices que haces así? ¿Qué? Que ya basta, que se calle porque no. O sea, porque me dijiste, basta. Encima yo del gimnasio donde ensayamos estoy a 5 cuadras, te juro. Justamente por eso te estuvimos esperando una hora y te llamé por teléfono y te viste. Ensayo de piso. Venite que te estamos esperando hace una hora y ellas están detestidos. Pensé que era acá. No, Joel, bueno, pensaste mal. Así como no pensaste en tomarte la partilla de carbón y tomarte para venirte, pensaste mal. Me las tomé por esto de acá. Empezá a pensar mejor. Perdóname, sos de mi equipo, siempre defiendo a mi equipo, pero en esta nosotros estuvimos ensayando todo el día y ahora venís a hacerte el hueñito acá y decir que no, no, no. No me hago nada. Era lo que pensé. Me tiene un beso. ¿Qué? A mí me gustaría preguntarle a Anamay y a Denise, ¿por qué esto solamente las perjudica a ellas? A ver, si fuesen bailarines, se adaptan rápidamente a otra coreo. Ellas necesitan apoyarse en el bailarín. Es muy importante el rol que cumple el bailarín en las parejas que no bailan, en los famosos que no bailan. Por eso, si ya estaban perdidas con el baile, más se perdieron con el cambio. Igual más perjudicadas de lo que están ellas dos solas, nadie las puede perjudicar. No, no, eso sí, eso sí. No, pero acá lo que estamos diciendo, Flores, es algo fuerte que es, evidentemente, acá hay una desconexión muy grande. Y como no es la primera vez que pasa, porque Joel, tuviste problemas el año pasado, seamos sinceros. Tuviste el año pasado. Pero nunca me enfermé, nunca me pasó. No, pero el año pasado tuviste un problema con Melina Lescano, que al final terminaste sentado ahí, al lado de Lizardo y de Majo y de Ronen. Sí, pero era otro tema. Otro tema, perfecto. Bueno, pero justo acá lo que te está diciendo la coach es claramente, escuchame, flaco, no hables más. Vos tendrías que haber venido. ¿Te queda claro eso? Sí, sí, estaba viniendo, como le dije. Pensé que era acá el ensayo porque era de piso. Bueno, pensaste mal, pensaste mal. Y Flor, te voy a decir una cosa, solamente una cosa. Está bien que ellas estén en mala situación, pero el bailarín sí las ayuda muchísimo. Tenés razón. Muchísimo. Fue un chiste mala mía, mala mía. No, 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 porque claro, acá el bailarín lo que están diciendo es que ayuda totalmente. Porque se apoyan en él. Es fundamental, no ayuda, es fundamental. Yo lo veía a Conrado recién en la coreo contándole los tiempos y se ve. Bueno, lamentablemente, sí, lamentablemente, nada. A ver, Joel, lo raro de todo esto, perdoname que cargue sobre vos, pero digo, sinceramente, ayer te salva la gente, te elige a vos también, junto a Namá en el teléfono, lo dejan afuera del pollo Álvarez. Y vos hoy te pasa esto, es raro, es raro, sinceramente es raro. Yo creo que vos para mí, te voy a ser sincero, para mí hay algo ahí como que, no estás diciendo la verdad. Para mí vos pensás que bailabas el jueves, esto corre por mi cuenta, jueves, viernes, y cuando te dijeron hoy, ¡ay, Dios, qué excusa pongo! Me hacía acordar cuando yo le decía a mi vieja chiquita, decirle cuando llamen de Radio Rivadavia que me duele la panza. Y llamaban de Rivadavia cuando tenía, yo era cadete y tenía 15 años. Y mi vieja decía, sí, no, no, le duele la panza. Yo decía, vamos, mamá. Y no iba a laburar un día, la verdad que no, nada. Pero tenía 15 años yo. Siempre es un placer venir acá a bailar y yo adoro estar acá junto a vos, junto a la producción. Te agradezco, Joel, pero bueno, hoy... Lo que digo es verdad, pensé que era acá porque pensé que era ensayo de piso, sinceramente. Pero cómo podés decir eso, pues, si estábamos en el patio Burrich ensayando, no me digas, aparte, ¿sabés que no es el ensayo de piso acá, Joel? ¿Hace cuánto que trabajás acá? 10 años. O sea, ¿sabés qué? ¿Sabés lo que tendrías que hacer? Perdón. Decimos. Pero ¿sabés lo que tendrías que hacer? Decir, chicas, disculpen, estuve mal, me tendría que haber tomado todas las pastillas de carbón, todos los ibupirap, perdón, ¿qué pasó? Ya te lo dije. Y vengo, eso. Pero te estás defendiendo, te defend... No, ahora te defendés, te defendés, te defendés. No, no me defiendo, es lo que pensé. Es peor, nos perjudicaste, sí nos perjudicaste. Si yo digo que tienen razón. Listo, callate la boca y se acabó. Oh, permés. Bueno. Perdón, ¿qué? No, que... A ver, ahora viene un tema que también ellas están mal, más allá del chiste, todo, que bailaron bien o bailaron mal, después lo va a decir el jurado, esto lo digo en serio. También hay una situación con ellas, con él. No, que, bueno, ahora lo va a contar Ana Más, estuvo ayer enferma, tampoco se ensayó y hoy se enfermó. ¿Vos estuviste ayer enferma? Sí, pero yo fui a ensayar, yo fui al hospital y a las... Aquí aplauden. Ah, que fue al hospital. Yo a las 3 y media, 4 de la mañana, yo estaba en el hospital alemán y después me vine e hice la guadance. Yo creo que hay que... A ver, es una brujería la que tiene esta pareja porque... No, pero puedo... ¿Qué te pasó? No, tenía, no podía respirar y fui, todo bien y vine y trabajé, hice la... La Guadance y nos salvó el público y estoy feliz. Sabía, eso no lo había dicho anoche. Yo no lo digo, yo vengo, yo soy hormiguita, la muradora. Y nadie se enteró, nadie se enteró. Vos fuiste al hospital a las 4 de la mañana, el día domingo a la noche, ella fue al hospital sola a las 4 de la mañana, vino acá el lunes, yo le levanté el ensayo porque el lunes a la mañana no iba a ensayar, íbamos a ensayar los 3. Yo le lunes a la mañana no iba a ensayar, como Anamá se sentía mal para que ella descanse para el aquadance, yo le dije, quedate descansando porque ella lo mismo iba a ir a ensayar. Vuelvo a repetir, con 67 años, a las 4 de la mañana en el hospital, lo mismo se iba a levantar. Entonces, yo levanté el ensayo el día lunes porque Joel no iba y porque Anamá estaba enferma. Y hoy, Joel se enfermó a la mañana y no fue, nosotros fuimos. Entonces, si Anamá, con 67 años, se va hasta el hospital a las 4 de la mañana, vos, escuchame. No lo digas mal a la edad porque en el medio de todo... Es que en este caso, porque... Joel fue al hospital, o sea, Anamá fue al hospital y lo que vos decís... Y al otro día vino a ensayar, hizo el aquadance, aparte con los nervios de anoche, que casi nos sacan, y ella sin embargo hoy estaba feliz. ¿Qué? Con 67 años. No, está bien. Sabrina, no es así, ya lo hablamos igual. Como, dale que... Mirá, no me busques a mí porque me vas a encontrar, ¿eh? O sea, a mí no me busques porque con esa carita de... Mirá, ¿sabés cómo fue? El lunes, ¿me dejas hablar? Y tenemos chat, no te dejo hablar. Tenemos chat, que esto lo dice la verdad y los tenemos en el chat. El lunes yo puse ensayo y vos, vos decidiste que tenías algo para hacer. Y pusiste en el grupo, yo no voy porque tengo evento. ¿Evento? ¿Está en el chat o no? ¿Está en el chat o no? ¿Usted tenía un evento el lunes? Yo te llamé por privado, yo te llamé y te dije... El sábado... Yo estamos hablando el lunes. El sábado ensayamos plus... ¿Qué plus? Si se ensaya seis veces a la semana, ¿de qué plus me hablabas? Que dijimos de ensayar el sábado... Callate la boca, Joel. El lunes... No, no, no. El lunes quedamos en no ensayar. El lunes quedamos en no ensayar. ¿Qué decís, Sabrina? ¿Qué decís? No te escucho, ¿qué? Si ensayamos... No, es un mentiroso, es un mentiroso. Bueno, no me deja hablar. Le vamos a dar el final a la mujer. Es un mentiroso. Callate la boca fue el final. Bueno, señores, lamentablemente queda esta pareja, este trío otra vez y vos complicado otra vez. Acá en el medio de todo esto ya tuviste lo de floppy, ahora viene este tema. De Ana Má con su edad, que fue al hospital, de él que fue al baño, que falló la moto, ya ni sé si fue un evento. Me perdí de todas las cosas que pasaron. ¿Y está, Denise? ¿Se viene? ¿Usted qué piensa, Ángel, de esto? Me gustaría escuchar a Ana Má, que está como pintada acá. Sentís vos de esto, ¿verdad lo que decís? No, yo hoy quería ensayar como quiero ensayar todos los días. Y realmente a las 10 de la mañana yo ya llego al gimnasio. Y bueno, y Sabrina, todos estuvimos llamándolo a Joel y se sentía mal, estaba descompuesto. Bueno, ensayamos con Denise, que llegó Denise, todo lo que dijeron. Y después no llegaron. O sea, vos coincidís con tu coach, coincidís con tu coach en todo lo que dijo. Sí, yo coincido. Fue poco profesional Joel. Bueno, yo pienso que, yo no sé, yo tengo otra manera de pensar. Yo hubiera tomado, yo le dije a él, yo le mandé un mensaje, le dije, tomate pastilla de carbón y vení, Joel, porque estamos apretados. Hoy bailamos. Y es un gran show y no podemos perder. Ayer nos salvó la gente. Vamos. Bueno, señores, se viene el voto. Vamos a ver la votación. Votación del señor Ángel Debrito para este trío sorpresa. Vamos a ver, porque cada voto va a tener mucha importancia en esto. Porque más allá de los chistes que uno haga, se bailaron bien, mal, y realmente lo hago como modo de diversión. Digo, acá hay un tema de una falta de un profesional. Entonces, nada, se genera todo esto porque hay un trabajo en el medio y esto es hiper profesional en todos los equipos. Más allá de la broma y que esto es un show de entretenimiento, realmente por ahí algunas cosas no gustan. Es por eso, entonces, que más allá de todo lo que digamos a nivel humor, hay como un clima de cierta tensión, de cierto nerviosismo con vos en este momento. Igual no podés hablar, así que quédate ahí. Señores, votación del señor Ángel Debrito. Bueno, bienvenida, Denise. Me encanta verte acá en la pista de vuelta. Aunque no bailes, me encanta verte porque sos muy buena compañera. Voy a empezar por lo que me gustó. Me gustó el look. Me gustó verlo a Joel al costado de la pista hacer la coreo porque por lo menos distraía un poco. Me gustó el camarógrafo que daba vueltas alrededor de ustedes. Hasta acá ellos, ¿no? Eso es lo que me fue gustando. Y un poquito allá en la escalera hasta ahí estuvo bien. Después de la escalera, un desastre. Un desastre. Obviamente tiene que ver con la falta de ensayo y la poca capacidad de las dos famosas para bailar. Eso está clarísimo. Por otra parte, estoy podrido de escuchar que tiene 67 años. Anamá, ya lo entendimos. Entonces lo digo a la coach. Me parece lamentable lo que hiciste recién con tu bailarín porque vos tenés que defender a tu equipo. No, no te equivoques. Y no mandarlos así al frente. Yo defiendo justamente a mi equipo y mi equipo está ahí, bailando. Le hubiesen pedido a Lolo que cambie el bailarín y listo. No, no, estás equivocada. Hubiesen pedido Charlo. No te equivoques, Ángel, ¿eh? Yo no me equivoco. No, te estás equivocando. Me parece que sos autoritaria porque nunca lo dejaste hablar a Joel. No, no soy autoritaria. Si haces la maestra ciruela, déjalo hablar que el pibe quería hablar. Pero escuchame, Joel, ahora... Lo están tomando de punto él. Disculpadme. Lo están tomando de punto a él cuando sabemos que acá el problema es otro. El problema es que no bailan. No, el problema es que él no fue ensayar. Si ayer no pudieron ensayar, ¿qué hicieron todos los días anteriores? Bueno, lo dejó sin palabras. Lo lamento mucho. La verdad, lamento que traigan este papelón acá a la pista. Nos vemos pronto, creo. Señores, el voto secreto de Ángel. A ver, las caras de seriedad del jurado son tremendos. Va a haber un voto más, votación. La señora Laurita Fernández, que pone una cara como diciendo, no, esto no da para más. Pero bueno. No, es que a mí me indigna lo anterior. Yo voy a votar lo que vi este trío. Pero a mí la situación, todo lo que acaba de pasar recién me indigna. Porque tuvieron la bendición que el público nos elija ayer. Y no es cualquier cosa. Más en un ritmo tan difícil como fue el Aquadance. Y la gente gasta plata de verdad en votar y en apostar a ustedes, en querer verlos acá. Por eso, realmente a mí no me gustó, fue gracioso por momentos y todo, pero no me gustó para nada. Voy a evaluar, como bien le decía Sabri, el trío que acabo de ver. Bienvenidos, Sabri, Conrado, Anamá. Deniz. A ver, Deniz. A ver. No colaboraste con el trío. Sí me encanta que hayas aceptado, que hayas estado. Voy a rescatar cosas. Hicieron el 1, 2, 3, 5, 6, 7. De la salsa lo mantuvieron. Más al unísono que la pareja anterior. Realmente, acá Chipi me dice que sí. Estuvieron muy al unísono ambas. Por supuesto que no estaba realizado de la mejor manera. Creo que si el truco de la medialuna le va a salir así, no lo pongamos. Pongámosle algo que le quede mejor. Entiendo que tal vez apostaste al show, pero se vio rarísima. Ok. Sí, se vio raro, Deniz. Sí. A ver, se lo vio mucho a Conrado cantándoles el 1, 2, 3, contándoles la coreografía. Pero rescato que hayan podido hacer los pasos. Rescato todos los altercados que tuvieron. Y mi nota es la siguiente. Señores, el voto de la señora Lourita Fernández es un 5. El arranque es bajo, pero hasta acá 11. Falta el voto de Florencia, que está muy seria. Falta el voto de Marcelo. Quedó Ángel mal con la coach. La coach mal con Ángel. Señores, momento de tensión. Vamos a la pausa. ¿Cómo terminará esta pareja? No, no te muevas porque esto no termina acá. Gracias a la tribuna exclusiva y mis amigos de Travel Rock por el apoyo de todos los días. Gracias al Dr. Furman por cuidar a los bailarines. Gracias a los amigos de Dash. Gracias a Gabi. Gracias a todos. Tremendo el sushi de Dash. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Yo. Seguimos con más. Yo, macho. Está bailando Denise Numa. Mire, es un placer. Tremendo. Lo mejor que hizo. La tenés adentro, Silvígui Jen. Señores, cinco puntos hasta acá de Lauro Fernández. Vamos a ver. No fue muy bueno el baile. Votación de la señora Florencia Peña. Hola, chicos. Yo les digo la verdad. Yo entiendo todo lo que pasó. Entiendo el quilombo con el bailarín. Yo me muero, me descompongo. Yo lloro de la risa desde que entran hasta que se van. Y yo creo que a la gente, que a la gente le pasa lo mismo. Me tiene harta monía argenta. La voy a matar un día. Yo creo que a la gente en la casa le pasa lo mismo. Si son buenos bailando, no pasa nada. No se le puede pedir nada porque no tienen nada para dar. Y eso le pasa. Tremendos. A diferencia de Sol Pérez, que le queremos tratar de sacar algo más. Acá no hay nada para sacar. Esto es lo que hay. Y es genial. Y Conrado, un genio, un dios, un dios. Que te sumaste. Yo, chicos, de verdad, yo espero el día para verlos en la pista. Yo no los voy a puntuar por la técnica, por cómo bailan. Para mí esto es show, también es show. Y yo los banco. Señores, lo banca. Muy bien, señores. El voto. Siete. Muy bien, vamos. 12 puntos. Esperá, esperá. Porque por ahí puede haber un pedido de bar o algo. Hasta acá 12 y se viene el voto del señor Marcelo Polino. Yo no sé. No, no, no. No se abrazan. No corren todavía porque falta el voto de Marcelo. Y yo creo que van a tener que salir corriendo, pero por Fraga o por Rosetti. Señores, ¿qué le pondrá Marcelo Polino? Es un momento difícil del programa. Vamos a sostener todo esto con todo lo que ha pasado. Señores, vamos a la pausa. Se viene el voto final del señor Marcelo Polino. Y vamos a intentar que se pongan de acuerdo el señor Ángel de Brito y Sabri y la coach. No sé si eso se podrá lograr o no. Señores, vamos a la pausa. Gracias a Luciano Marra por los zapatos de las bailarinas. Gracias a los amigos de Medical Gear que nos tratan tan bien. Siempre. Ya volvemos. Para, esto puede terminar en cualquier cosa. No te lo pierdas después de la pausa. Y el señor se llama Conrado Moreci porque le digo Moreci con el gordo huracán hace mil años. Señores, vamos a la pausa. Ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Seguimos con más, señor. Señores, 12 puntos hasta acá. Para nada más, Ferreira, Conrado Moreci y Denise Domas que han venido hasta los profesores de equitación. La vi a Denise que hace salto. Ferreira, Michelle. La vi porque mi hija hace equitación. No voy a decir el club, pero la verdad que la vi a Denise. Hasta en eso es mala. No, la vi bien pensando. No sabía ni montar el caballo. El profesor le agarraba una gamba. Bueno, señores. No, no es asca. ¿Caballo alto? Señores, vamos a ver. Votación final del señor Marcelo Polino. Hasta acá no le gustó mucho a Laurita. Flor se rió mucho. Ángel creo que directamente no sé qué puede venir. Pero me imagino un puntaje muy bajo. Votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Voy a decir dos cosas. Primero, me parece horrible lo que hizo Joel de abandonar el equipo. Me parece horrible que haya suspendido el lunes un ensayo para ir al lanzamiento de un canal de televisión en vez de ir al ensayo. Porque el evento que tuvo fue que fue al lanzamiento de un canal de televisión. Por eso levantó y les mintió el lunes a la mañana. Hay documentos fotográficos de él en ese estreno. Bueno, y por otro lado, también lo que vi me pareció horrible. Horrible. Era crónica de una muerte anunciada. Desafían el concurso. Sabía que trayendo a esta mujer no iban a lograr nada. O sea, chicos, vinieron a tomarnos el pelo al jurado. O sea, porque que sea un irresponsable Joel, no le saca responsabilidad a usted como coreógrafo de haber tenido a esta mujer que no sabe hacer nada. Así que, chicos... Pero es preciosa. Preciosa y súper simpática y agradable. Sí, mi amor, pero esto no es café fallo, mi amor. Esto es showmatch. Horrible. Un disgusto total. Buenas noches. Nos quiero volver a ver. El voto... ¿Lo quiere volver a ver? Yo creo que nos ponen esas notas porque nos quiere volver a ver. Ah, pensé que quería volver a ver esto y seguramente en su casa lo han grabado. Bueno, señores, el voto del señor Marcelo Polino es un menos uno. No, no, no. Quiero decirle que con 11 puntos, entonces, ¿cómo quedan, chicas? A ver, vamos, vamos, Lore. Señores, entonces, con 11 puntos quedan el puntaje más bajo. Más bajo. 11 puntos también, lamentablemente. Bueno, y hasta acá. No, 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 no. Ya está porque no hay tiempo. Bueno, lo vas a tener que hacer de vuelta seguro. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí. Bueno, vamos a meterle. Ensayá. Lo que te dije antes, ensayá. Métanle. Yo, vamos a ensayarlo. No, porque un día la risa se acaba y el baile tiene que aparecer. No, va a aparecer baile, voy al Colón a hacerlo. No, va a aparecer acá en la pista, va a aparecer baile. Muy bien. Señores, bueno, a meterle, vamos. Nos encanta tenerte acá, ¿eh? De verdad. Vamos, Denise. Nos encanta tenerte. Bueno, gracias. Vamos, Campi. Vamos, no, Campi. Dale, dale, metele que nos estamos yendo. Un saludo para todas mis chicas. Que están acá, mi amor, dale. Sí, a las chicas que están aquí. Ahora terminás y las saludás. Un saludo para todas mis alumnas de Anamá Modes. Que van a bailar ahora. Te quiero, gracias. Y Joel, no sé qué va a pasar con Joel. Vamos a ver qué medida tomamos. Y Sabrina después quería que se amigara con Ángel, pero no va a poder ser hoy. Bueno, señores, hasta acá llegamos con este espectacular Bailando 2018. Muchísimas gracias, señor Ángel de Brito. Muchísimas gracias, señora Laurita Fernández. Muchísimas gracias, señora Flor Peña. Y muchísimas gracias, señor Mar del Siglo Polino. Gracias, mis íntimos amigos, por vestirme. Gracias, Eva, querido. Señores, nos vemos el jueves. Mañana no hay programa, pero el jueves. Estamos con todos las 10 y cuarto de la noche por la pantalla del 13. Nada más, gracias. Chau, hasta el jueves. Nos vemos. Chau, 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 chau. 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 Chau.